Bueno, les cuento más o menos cómo va a ser la dinámica, bueno, más o menos, ¿no? Les cuento cómo va a ser la dinámica. Resulta que para el taller 1 habrá 60 personas inscritas, no sé si finalmente las 60 personas que quedaron inscritas se vincularon al taller, pero no hay salas de cómputo para 60 personas. Entonces lo que hicimos fue dividir el taller en dos partes, ¿listo? Entonces, este taller se va a dar aquí en la sala 4-2 y al frente en la sala 4-6, ¿listo? Entonces, si se quedan conmigo por la mañana, por la tarde van a estar con el profesor Fabián Tobal, que está en la sala de enfrente. O sea, que en la tarde no nos vemos aquí, sino van a la sala de enfrente. Esto, las temáticas están conectadas, pero pues simplemente por logística, yo primero les doy una parte y Fabián continúa, los que están allá empiezan a Fabián y yo. ¿Listo? Entonces, preguntas para saber con qué tanta profundidad nos orientamos el tema. Estudiantes de pregrado, levanten la mano. ¿Y de pregrado todos estudian biología? ¿Sí? ¿No? ¿La resta gente es maestría? ¿Y maestría en? ¿De doctorado? Entonces, si se dan cuenta, digamos que hay como una variación, por lo menos en formación, pues eso va a representar como un reto, desde el pregrado hasta doctorado, pero digamos, vamos a trabajar algunas herramientas puntuales de genómica comparativa usando plataformas web. ¿Quién ha trabajado en Encentro? ¿Lo conoce que es Encentro? ¿Y han trabajado con...? ¿Saben hacer cosas en Encentro? ¿Y quién conoce una herramienta que se llama Plaza? ¿No? Entonces, la idea es hablarles un poco sobre herramientas puntuales de genómica comparativa, partiendo de un problema puntual y tratando de obtener información a partir de esas dos herramientas. ¿Listo? En Encentro y de Plaza. No vamos obviamente a profundizar en todo lo que pueda ser Encentro o todo lo que pueda ser Plaza, porque pues, digamos, se salen las fronteras del taller, pero la idea es también que al final les hagan llegar a sus correos información relevante sobre el caso. Entonces, pues, artículos científicos sobre las bases de datos o sobre herramientas que puedan utilizar. Entonces, esta es la lista de asistencia. Simplemente se va a hacer circular, entonces, para que por favor obtengan información. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con un problema puntual de genómico y comparativo. ¿Listo? Y este es el problema. Existe un fenotipo, cualquiera que sea. ¿Listo? Para el ejemplo, por ejemplo, color de ojos. Y sabemos que cualquier fenotipo está sustentado por procesos celulares, por rutas metabólicas específicas que están involucrados en el fenotipo. Entonces, digamos, para el ejemplo particular de color de ojos, hay unos procesos biológicos que están involucrados en el fenotipo, que son las rutas de síntesis de color, grosopterinas y santopterinas. Pero a su vez, sabemos que esas rutas metabólicas están sustentadas por procesos enzimáticos, proteínas que están involucradas en las rutas de síntesis, y esas proteínas, a su vez, pues, son codificadas por genes específicos. Entonces, tenemos un fenotipo que es sustentado por unos procesos biológicos particulares, y esos procesos biológicos particulares van a estar sustentados por proteínas, grupos de proteínas, ¿sí? Y los genes que codifican para esas proteínas que están, digamos, en el fondo del fenotipo. Entonces, ¿por qué nos están grabando? Entonces, probablemente seremos famosos después de esto. ¿Y cuál es el problema? Que puede existir un fenotipo equivalente. ¿Listo? Y en este caso es un fenotipo muy parecido, lo mismo, color de ojos, pero un fenotipo que está en una especie distinta, que puede ser filogenéticamente cercana, puede ser filogenéticamente distante. ¿Listo? Pero existe un fenotipo equivalente, el color de ojos. Y aquí la pregunta es, ¿está este fenotipo equivalente soportado por las mismas rutas metabólicas y por los mismos genes en nuestro fenotipo de interés? Pues aquí, en este caso, pues, puede ser una pregunta un poco obvia, porque estamos hablando, pues, casi del mismo fenotipo. Entonces, pues, obviamente, las rutas de síntesis de color, pues, van a estar relacionadas con ambos fenotipos. Pero, podemos hacer preguntas que no son tan triviales, simplemente porque los procesos no pueden estar tan relacionados o porque las especies que vamos a comparar están filogenéticamente distantes. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Son los mismos procesos celulares y biológicos los que determinan la altura en plantas y manos? Puede que sí, puede que no. Que hayan algunos que convergen, otros definitivamente no. Y podemos preguntarnos cosas todavía más locas como esta. Si existen procesos celulares equivalentes en las marcas distintivas del cáncer, en plantas. Entonces, no sé qué tanto saben de cáncer, pero, pues, para darles, digamos, como una aproximación, hubo unos señores que se llaman Douglas Hanahan y John Weinberg, que propusieron en 2000 y 2001 unas marcas distintivas del cáncer. ¿Listo? Y cualquier tipo de cáncer converge en estos procesos celulares específicos que les estoy mencionando acá y no voy a profundizar mucho en lo que consiste en cada proceso. Simplemente lo que me interesa es esta pregunta. ¿Sí? Son procesos que están relacionados claramente con unos procesos celulares que han evolucionado y son más característicos de humanos o de mamíferos. ¿Pero existirán fenotipos convergentes en plantas? Es decir, si trato de analizar cuáles de esos procesos, cuáles de esas vías metabólicas están conectadas por medio de redes y redes equivalentes, ¿encontraré esas mismas redes y esas mismas interconexiones en plantas que puedan sustentar esos fenotipos? ¿Sí o no? Puede que algunos procesos sí, puede que algunos procesos no. Y ese es un problema de genómica comparativa. ¿Listo? Algo que se llama fenólogos. ¿Listo? Y eso no lo propuse yo, lo hubiera querido proponer yo, pero no, se me adelantaron. Bueno, entonces, Christos Magari, más o menos en el año 2009, propuso algo que se llama fenólogos y es esto, fenotipos convergentes. ¿Sí? Fenotipos que necesariamente no pueden ser el mismo fenotipo, si estamos hablando de especies muy distantes. ¿Sí? Pero fenotipos que están sustentados por las mismas rutas, por las mismas redes de interacción moleculares, a partir de genes portólogos. ¿Sí? Entonces, aquí hay una palabra fundamental, que es los procesos de ortología. Fenólogos o fenotipos equivalentes van a estar sustentados y van a estar permanentes a través de la historia evolutiva, porque existen genes ortólogos que sustentan cada uno de los fenotipos. Ahora, ¿qué pasa? Puede que existan los genes equivalentes, ya les hablé un poquito qué es eso de ortólogos, puede que existan los genes equivalentes en cada uno de las especies que queremos comparar, pero resulta que las maneras de interacción, las formas como han convertido los genes, han llevado a producir fenotipos, tal vez un poco distintos, pero equivalentes. Y en ese artículo, digamos, él comprobó algo de eso. Digamos, ¿y para qué me sirve eso? ¿Sí? ¿Por qué podría ser interesante? Digamos, podría ser interesante por lo siguiente. No sé si, digamos, ustedes tienen idea de cuánto vale utilizar un modelo murino, o digamos, para estudiar cáncer también. ¿Sí? ¿Cuánto vale un ratón tragénico que tenga ciertas características, que exprese un gen determinado en un tejido determinado, cuando le doy un estímulo determinado? ¿Cuánto vale tener eso? Pues eso es costoso. Es muy, 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 muy costoso. Pero, ¿qué pasa si tenemos un modelo biológico que no es tan costoso como puede ser una planta? Y logramos demostrar que, digamos, un fenotipo como angiogénesis, que uno puede decir que es exclusivo de humanos, todos ambientes de angiogénesis, generación de vasos sanguíneos. Si logramos demostrar que un proceso como generación de vasos sanguíneos y que se altera en cáncer, tiene un fenotipo equivalente en plantas, que por decirles algo puede ser el transporte de sapi. Lo que nos permitiría eso es si tenemos algún gen nuevo que, digamos, queremos evaluar en un modelo morino, podríamos hacer una primera aproximación en un modelo totalmente alejado como podría ser una planta que es mucho más económico porque tener un mutante en arabidopsis puede valer dos dólares, y lo que vale crecer una planta de arabidopsis comparado con lo que vale tener un biotérmico es algo que está en diferencias de órdenes de magnitud. Entonces, si logramos demostrar que esos fenotipos equivalentes y si logramos demostrar que si de alguna manera podemos probar con mutantes de plantas una primera aproximación para llegar a un modelo morino, pues digamos que sería valido. Entonces, ya explicándoles un poco qué es esto de fenólogos y que se basa en relaciones de ortología, les voy a hablar sobre herramientas web que nos permiten, pues, encontrar eso. La base que necesitamos justificar para encontrar los fenólogos y es cómo encontramos genes ortólogos. Cómo es posible encontrar genes ortólogos dentro de distintos organismos. Y, como les digo, les voy a hablar específicamente de dos herramientas web que existen. Todos sabemos qué es el genoma, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues, brevemente, el genoma es el compendio de información genética, el código de instrucciones que regulan todos los procesos biológicos que sustenta una célula. Y algo característico, digamos, con los genomas, sobre todo de las células eucariotes, es que son enormes. Son mucha, 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 mucha información. Ya nos hablaba algo de eso el doctor Cácamore. Entonces, más o menos el genoma humano, el genoma diploide nuestro, son 6.400 millones de pares de bases. ¿Listo? Si estamos en la capacidad de leer 600 palabras por minuto, se le tomaría más o menos 20 años sin dormir, sin parar, sin ir al baño, de leer la información que está contenida en su genoma. ¿Hasta qué hora es que vamos nosotros? Entonces, quiero mostrarles un video que habla específicamente, de una forma es una charla TED cortica de 15 minutos, pero que es muy chévere porque habla de la información que está contenida en los genomas y actualmente, ¿qué podemos hacer ya con esa información? ¿Qué es lo que se ha logrado hacer con la información que tenemos escrita específicamente en nuestro genoma? El genoma humano. Hola, soy Francha Ramírez-Coso, pero me voy. En el próximo 16 minutos, voy a tomar un viaje que es probable la mayor parte de la creación de la humanidad. Understand the code of life. So, for me, everything started many, many years ago when I met the first 3D printer. The concept was fascinating. A 3D printer need three elements. A bit of information, some raw material, some energy, and it can produce any object that was not there before. I was doing physics, I was coming back home and I realized that I actually always knew a 3D printer and everyone does. It was my mom. So, my mom takes three elements. A bit of information is between my father and my mom, in this case, raw elements and energy in the same media that is food and after several months it produces me and I was not existing for it. So, apart from the shock of my mom discovering that she was a 3D printer, and immediately got mesmerized by that piece, the first one, the information. What amount of information takes to build and assemble a human? Is it much? Is it little how many ton drives you can fill? Well, I was studying physics at the beginning and I took this approximation of a human as a gigantic Lego piece. Okay? So, you can imagine that the building blocks are little atoms and there is an hydrogen here, a carbon here, a nitrogen here. So, in the first approximation, if I can list the number of atoms that compose a human being, I can build it. Now, you can run some numbers and that happens to be quite an astonishing number. So, the number of atoms, the five that I will save in my time drive to assemble a little bit will actually fill up an entire titanic of time drives multiplied 2,000 times. This is the miracle of life. Every time you see from now on a pregnant lady, she's assembling the biggest amount of information that you will ever encounter. Forget big data, forget anything you have heard of. This is the biggest amount of information that exists. nature, fortunately, is much smarter than a young physicist. And in 4 billion years, we managed to pack this information in a small crystal we call DNA. We met it for the first time in 1950 when Rosalind Franklin, an amazing scientist that woman took a picture of it, but it took us more than 40 years to finally poke inside the human cell, take out this crystal, unroll it, and read it for the first time. Well, the code comes out to be a fairly simple alphabet, four letters, A, T, C, and G. And to build a human, you need 3 billion of them. 3 billion. How many are 3 billion? Well, we don't really make any sense as a number, right? So, I was thinking how to it, I could explain myself better about how big and enormous is this code, but there is a, I mean, I'm going to have some help and the best person that is going to help me to introduce you the code is actually the first Mendez Sebas, Dr. Craig Venker. So, welcome on stage, Dr. Craig Venker. Not demanding his flesh, but for the first time in history, this is the genome of a specific human printed page by page, letter by letter, 262,000 pages of information, 450 kilograms, shipped from the United States to Canada only thanks to Bruno Bolling on stage, and Lulu Garcana, start out, they did everything. It was an amazing feature. But this is the visual perception of what is the code of life. And now for the first time, I can do something fun. I can actually poke inside it and read it. So, let me take some interesting book like this one. I have an annotation, it's a fairly big group. So, just to let you see what is the code of life. Thousands, and thousands, and thousands, and thousands, and millions of letters. They apparently make any sense. Let me get to a specific part. Let me read it to you. A-A-G-A-A-T-A-T-A. I'll tell you some mute letters. But this sequence is the color of the eyes to crack. I'll show you another part of the book. It's actually a little more complicated. Chromosome 14, book 132. As you might expect. A-T-T-C-T-T-G-A-T-T. This urine is lucky. Because if you won't miss just two letters, in this position, two letters of a 3 billion, you will be condemned to a terrible disease. Cystic Fibrosis. We have no cure for it. We don't know how to solve it. And it's just two letters of difference for what we are. A wonderful book. A mighty book. A mighty book that helped me to understand and show you also something quite remarkable. Every one of you, what makes me, me, and you, you, is just about 5 million of this. Half a book. For the rest, we're all absolutely identical. 500 pages is the miracle of life that you are. The rest, we all share it. So, think about again when we think we are different. This is the amount that we share. So, now that I have your attention, the next question is, how do I read it? How do I make sense of it? Well, for how good you can be assembling Swedish for interest, this instruction manual is nothing you can crack in your life. And so, in 2014, two famous testers, Peter Diamandis and Craig Banker himself, decided to assemble a new company. Human longevity was born with one mission. Trying everything we can try and learning everything we can learn from these books. With one target. Making real the dream of personalized medicine. Understanding what things should be done to have a better health, and what are the secret in this book. An amazing team, 40 other scientists, and many, many more people, a pleasure to work with. The concept is actually very simple. We're going to use a technology called machine learning. So, on one side, we have genomes, thousands of them. On the other side, we collected the biggest numbers of human beings. Phenotypes, 3D scan, NMR, everything you can think of. Inside there, on these two opposite side, there is the secret of the translation. And in the middle, we build a machine. We build a machine and we train a machine. Well, not exactly one machine. Maintain machines. To try to understand and translate the genome in a phenotype. What are those letters and what do they do? It's an approach that can be used for everything, but using it in genomic is particularly complicated. A little by little we grew and wanted to build different challenges. We start from the beginning. From common traits. Common traits are comfortable because they are common. Everyone has them. So, we asked, started to ask our question. Can we predict height? Can we read the books and predict their height? Well, we actually can. With five centimeters of precision. BMI is fairly connected to your lifestyle, but we still can. We get to the bullet mark. Eight kilogram of precision. Can we predict the eye color? Yeah, we can. Eighty percent of accuracy. Can we predict the skin color? Yeah, we can. Eighty percent of accuracy. Can we predict age? We can. Because apparently the code changes during your life. It gets shorter. You lose pieces. It gets insertions. We read the c-nose. And we make a model. Now, an interesting challenge. Can you predict a human face? It's a little complicated. Because a human face is scattered around a million of this lecture. And a human face is not a very well defined object. So, we have to build the entire theory. We have to learn each machine. What is a face? I'm embedding, compress it. And if you're a computer with machine learning, understand what is the challenge? Now, after 15 years. 15 years after we read the first sequence. This October, we started to see some CETA. And it was a very emotional moment. So, what you see here is a subject coming in our lab. This is a face for us. So, we take the real face of a subject. We reduce the complexity. Because not everything is in your face. Lots of features and defects and asymmetries are coming from your lab. We symmetrize the face and we run our algorithm. Okay? The results that I show you right now. This is the prediction map from the lab. Now, wait a second. In this second, your eyes are watching left and right, left and right. And your brain wants those pictures to be identical. So, I ask you to do another exercise to be honest. Please search for the differences, which are many. The biggest amount of signal comes from gender. Then there is age, BMI, the ethnicity component of a human. And scaling up over that signal is much more complicated. But what you see here, even in the differences, let you understand that we are in the right ballpark, okay, that we are getting closer and it's already giving you some emotions. This is another subject that comes in place and this is a prediction. A little smaller face, don't get the complete kind of structure. But it's still, it's in the ballpark. This is a subject that comes in our lab and this is the prediction. So, these people have never been seen in the training of the machine. These are the cool held out sets, okay. But these are as well people that you will probably never believe. We are publishing everything in a scientific publication that can reduce. But since we are on stage, Chris challenged me. I probably expose myself and try to predict someone that you might recognize, okay. So, in this vial of blood, and believe me, you have no idea what we have to do to have blood now here. So, in this vial of blood, there is the amount of biological information that we need to do a full genome sequence. We just need this amount. We run this sequence and I'm going to do it with you. And we start to layer up all the understanding we have. So, in the vial of blood, we predict that he's a male and the subject is male. We predict that he is a meter and 76, the subject is a meter and 77. We predict that he's 76, the subject is 82. We predict his age, 38, the subject is 35. We predict his eye color, too dark. We predict his skin color, we are almost there. That's his face. Now, the reveal moment that the subject is this person. And I did it intentionally. I am a very particular and peculiar ethnicity, Southern European, Italians. They never fit in models. And it's particularly that ethnicity is a complex corner case for our model. But there is another point. So, one of the things that we use a lot to recognize people, we never written in the genome. It's our free wheel. It's how I look, not my haircut in this case, but my beard cut. So, I'm going to show you, I'm going to just, in this case, transfer it. And this is nothing more than Photoshop, no modeling, the beard on the subject. And immediately, we get much, much better in the film. So, why do we do this? We certainly don't do it for predicting the height or taking a beautiful picture out of your body. We do it because the same technology and the same approach, the machine learning of this code is helping us to understand how we work, how your body works, how your body ages, how diseases generate in your body, how your cancer grow and develop, how drugs work, and if they work on your body. This is a huge challenge. This is a challenge that we share with thousands of other researchers around the world. It's called personalized medicine. It's the ability to move from a statistical approach where you're a thought in an ocean to a personalized approach where we read all these books and we get an understanding of exactly how you are. This is a particularly complicated challenge because of all these books as today, we just know probably two percent, four books of more than 175. And this is not the topic of my talk because we will learn more. There are the best minds in the world in this topic. The prediction will get better, the model will get more precise. And the more we will learn, the world, the every time we will be confronted with decisions that we never had to face before about life, about death, about parenting. So this conversation and we are touching the very inner detail on how life works. And it's a revolution that cannot be confined in the domain of science or technology. This must be a global conversation. We must start to think the future we're building as a humanity. We need to interact with creatives, with artists, with philosopher, with politicians. Everyone is involved because it's the future of our species. We don't fear, but with the understanding that the decisions that we will take in the next year will change the course of history forever. Thank you. Well, what's the video? That's a little bit more clear in reality how much is our genome and what we are now doing with the information that is written. That's a little bit more incredible and definitely this will revolucionar not only the history of medicine, but what we are trying to do is to change the approximation that we currently have about how we are managing the agro specifically here in Colombia. This is simply to mention that when we came to the process of sequencing of the genome human, sequencing a base cost a dollar. Todo el proyecto costó más o menos 4.500 millones de dólares, pero a partir de allí han aparecido nuevas tecnologías de secuenciación, segunda generación, tercera generación. Ya vamos en cuarta generación de secuenciación. En este momento más o menos secuenciaron un genoma completo de un tamaño medio, como el humano cuesta más o menos entre 5.000 y 10.000 dólares, y se espera que ya cuando se popularicen las herramientas de cuarta generación lleguen a costar 10 dólares, incluso un dólar. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que pues estamos secuenciando prácticamente todo lo que tenemos enfrente. Y pues hay un montón de información que no sabemos cómo interpretar. Hay una base de datos que se llama el genome line database, que trata de hacer un compilado de todos los proyectos de secuenciación que se están haciendo en el mundo. Esos son los datos de ayer. Entonces actualmente van 19.000 genomas que se encuentran totalmente completados. Hay casi 200.000 drafts de distintas especies de genomas. Y esos números van a seguir creciendo con los siguientes años. Y eso es una idea para que entendamos cuál es la complejidad y el reto que vamos a tener, digamos, los científicos que decidamos hacer genómica en los siguientes años. Nuevamente, y como es ahora, es un reto de información, pero eso va a haber creciendo exponencialmente. Les voy a hablar un poco de genómica comparativa. Pues, ahí les defino qué es genómica comparativa, que simplemente es una estrategia que nos permite comparar la composición del genoma, comparar la estructura del genoma. Y esa comparación entre distintas especies nos va a dar alguna idea del proceso evolutivo. Podemos encontrar genes, regiones reguladoras, circuitos génicos que se han mantenido casi invariables en la historia de la evolución. Lo cual nos da una idea de los procesos que son fundamentales para que se mantenga la vida. Pero, igualmente, podemos encontrar cuáles estructuras han variado, cuáles estructuras han cambiado de posición, cuáles estructuras han desaparecido. Y esos son datos que nos acercan hacia el proceso de evolución, hacia el proceso de especialización. Cómo, a medida que ha ido evolucionando nuestro genoma, está libre de la vida, se han empezado a crear nuevas historias. Y qué se necesita para que, desde un punto de vista genético y genómico, se cambien esas historias. Entonces, volvemos a nuestro problema. Bueno, vamos a tratar de establecer si dos fenotipos que deben ser dependientes por relaciones de ortología van a ser equivalentes. Y para hacer eso, lo primero que tenemos que determinar es llegar a la base donde subyacen esos fenotipos, que son los genes. Y tenemos que empezar a preguntarnos por relaciones de ortología. ¿Ok? ¿Todos saben qué es un ortólogo, qué es un parálogo evolutivamente? ¿Qué significa eso? Básicamente se define por dos procesos, por dos eventos evolutivos clave. O duplicaciones genéticas o genómicas, o procesos de especiación. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos acá es, dependemos de un genoma, ¿listo? Y por algún evento particular en un punto de la historia, ese gen se duplicó. Ahora quedamos con dos copias de ese mismo gen en el mismo genoma. Y eso es lo que conocemos tradicionalmente como parálogos. Siguió el proceso evolutivo y este único genoma se dividió en dos genomas para producir dos especies distintas. Los genes siguen duplicados, pero ahora se encuentran en especies totalmente distintas. Y la relación que existe entre ellos ahora es una relación de ortología. Es lo mismo que les explico en este gráfico. Hubo un proceso de especiación, se originaron dos especies, la especie A y la especie B. Después, a lo largo de ese proceso evolutivo, cada una tuvo un proceso de duplicación dentro de su propio genoma. Y ahora tenemos, para el caso particular, dos genes particulares en cada genoma. A este grupo de genes que son provenientes de procesos de duplicación, los conocemos como parálogos. Y a estos genes que son provenientes de procesos de especiación, los conocemos como ortólogos. Y eso va a tener una consecuencia funcional. Como les dije, genes ortólogos son genes que se vinculan en un ancestro, son originados por procesos de duplicación, pero normalmente son genes que se encuentran en genomas distintos y tienen a cumplir la misma función. Mientras que genes parálogos, que vienen de procesos de duplicación, son genes que se encuentran en el mismo genoma. Y dependiendo de cuándo fue ese proceso de duplicación, pueden cumplir funciones similares, pueden estar involucrados en las mismas rutas metabólicas, o si ese evento de especiación fue muy antiguo, algunas de esas copias pueden ir por procesos de mutación evolucionando hacia funciones distintas. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos detectar ortólogos? ¿Cómo se detectan ortólogos? Y existen distintas maneras para hacer eso, pero ahora la más utilizada es algo que se llama reciclutal test hits, utilizando BLAST. Todos saben qué es el algoritmo de BLAST. Todo el mundo de una vez ha hecho un BLAST. Es un algoritmo que se basa en buscar similitud de secuencias. Mi secuencia, ya sea una secuencia de nucleótidos o una secuencia de proteínas, qué tanto se parece a otras secuencias que voy a tener en una base de datos. Y lo que nos dice, digamos esta estrategia para conocer ortólogos, es que, por ejemplo, si yo tengo un gen de interés, ¿sí? Hago un BLAST y busco cuál es el mejor hit que me dé ese algoritmo de BLAST. Y hago el proceso contrario, ¿sí? El que encontré ahora lo utilizo como gen para iniciar mi búsqueda. Y encuentro mi gen original, eso es un reciprocal best hits. Y eso me garantiza, de alguna manera, una relación evolutiva muy cercana y podemos empezar a denominar esos dos genes como ortólogos. ¿Listo? Y existen distintas formas de agrupar, digamos, esos ortólogos o distintos escenarios evolutivos. Aquí hay una relación que es uno a uno, donde yo tengo un gen en mi genoma de interés y en el genoma de la especie, también de mi interés o equivalente, encuentro solamente una copia de ese gen. Pero también puedo tener esto, donde tengo un gen en uno de los genomas y en el otro gen ha habido procesos de duplicación en ese genoma, por lo tanto, este ortólogo va a tener muchos reciclutas best hits, en este caso tres, entonces va a tener más de un ortólogo. ¿Listo? Y también puedo tener una relación que se llama mucho-muchos, donde puedo tener distintos genes parálogos, ¿sí? que encuentran múltiples ortólogos en la especie de interés. ¿Listo? Y si hago el proceso convergente, encuentro lo mismo. Entonces puedo tener una relación de ortología de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Y eso va a ser importante para explicar ciertos procesos fundamentales. ¿Listo? Entonces, pues vamos a empezar a utilizar las herramientas que vamos a explorar. Entonces necesito que vayan en Sembo. Entonces que puse cualquier buscador y busquen en Sembo Genome Browser y vayan a la página de Inis. ¿Todos conocen Sembo? ¿Quién no conoce Sembo? ¿Listo entonces? Pero todos conocen GenBank. ¿Sí? Entonces digamos que en Sembo es el equivalente al GenBank, pero el Consorcio de Investigación Europea. ¿Listo? Mucha información, la mayoría de información y artículos sobre eso que están en GenBank y que están en Sembo es redundante, pero digamos las herramientas que nos propone o GenBank o las herramientas que nos proponen Sembo son distintas. Y en Sembo es una herramienta pues para mi gusto mucho, mucho más visual ¿Sí? Que lo que es el GenBank. Y también ha generado una serie de herramientas muy intuitivas que nos permiten hacer análisis de una manera mucho, digamos, más fácil y más directa que lo permite hacer el GenBank. Con otra cosa, hay algo que ustedes ven acá que se llama Biomart. ¿Sí? Y lo que permite Biomart es hacer una exploración guiada ¿Sí? Sobre alguna respuesta que yo quiero obtener. Por ejemplo, si a mí me interesa, yo quiero obtener las secuencias codificantes de todos los genes que están implicados en fotosíntesis. No, fotosíntesis es un ejemplo porque ahora solo están pensando en blancas. Todos los genes que están implicados en producción de neurotransmisores en ratón. Lo que permite es que necesariamente usted no tiene que ser un programador. ¿Cuántos de ustedes saben programar? ¿Han tenido contacto con herramientas de programación? ¿Conocen un lenguaje de programación? ¿Manejan Python o Perl? ¿Y cuántos de ustedes, digamos, han usado Linux? Liners de comando por Linux. ¿Listo? Por Linux también podemos hacer algunas aproximaciones. Pero lo que nos facilita, por ejemplo, Biomart, y les recomiendo que exploren, hay un tutorial de esto, es eso que les digo. Este es un repositorio de información. ¡Grandísimo! ¿Sí? En este momento hay 150 genomas. ¿Sí? Y lo que nos permite el SEMBOL es que todas las herramientas que ellos han generado para buscar relaciones de ortología, para buscar relaciones biogenéticas, para construir árboles, o simplemente para obtener la secuencia, nosotros las podemos utilizar por Biomart simplemente, dando clics, dando clics, dando clics dentro de las opciones y encontrar las respuestas que gustaría que exploraran Biomart. Entonces... ¿Todos están ahí? ¿Ya? Entonces... vamos a trabajar con humanos, esta primera parte, y... vamos a averiguar cierta información sobre un gen, que no sé cuántos de ustedes lo conocen, BRCA1, o BRCA1. ¿Alguien lo conoce? ¿Qué conocen? ¿Qué conocen del gen? Bueno, ¿lo conocen quién? Angelina Jolie... Sí, se hizo una doble mastectomía, sí, debido a unos mamás mutacionales que encontraron sobre BRCA1. ¿Listo? Entonces, eso más o menos nos da la importancia, la importancia ahí. Entonces, vamos a empezar a explorar cosas. ¿Están ahí? ¿Listo? Entonces, seleccionan el estrés humano, BRCA1, y le dan GO, y deben estar... ahora en esta parte. En Sembo les va a permitir hacer un montón de... no sé... de búsquedas y averiguación. ¿Listo? Aquí ya tenemos algo de la información, ¿sí? que se encuentra almacenada. Entonces, nos habla, por ejemplo, de cuántos genes están asociados a los distintos genomas que se encuentran, cuántas variantes transcripcionales podemos encontrar, a qué fenotipos están asociados, un montón de cosas, y a medida que nosotros seleccionamos una herramienta, se disparan otras. Les voy a dar dentro de la presentación, y en la presentación, hay un link al tutorial de Sembo, que son solamente 440 paginitas, de todas las cosas que uno puede hacer por Sembo, pero pues como ya vamos a salir a vacaciones, pues uno no tiene muchas cosas que hacer, entonces pues igual ahí está el tutorial. ¿Listo? Vamos a seleccionar la primera entrada. ¿Listo? Cada una, esto es igual que en el Jim Bank, cada una de las entradas, ¿sí? Cada una de las acepciones que tenemos, tenemos un código específico. ¿Listo? Entonces, digamos, cuando trabajamos, cuando se trabaja en nombres de humanos, uno básicamente, dentro de todas los códigos para las anotaciones, hay tres que son muy comunes, que uno es el nombre, el nombre oficial del G, otra, es el código ENTRES, ¿sí? que es el del Jim Bank, y otro es ese código, el código ENTRES. ¿Listo? Entonces, vamos a ir, necesito que le den clic ahí, a esa primera entrada, y vamos a tener ya, veamos acá lo que es, específicamente, la página de esa. ¿Están ahí? ¿Sí? Entonces, nuevamente, se despliega un árbol, con todas las posibilidades que yo voy a tener, para indagar información, específicamente sobre ese ejemplo. Seguramente, están viendo todas las variantes transcripcionales, ¿sí? Deben haber un código de, una gráfica como de cubitos, ¿sí? Donde muestra todas las variables transcripcionales del G, eso si quieren, la pueden ocultar, hay veces aparece, hay veces no aparece. ¿Listo? Donde está, cómo es la configuración del G, con intrones, exores, en qué cromosomis está ubicado, qué tan grande es, en kilobases, eso si quieren, lo pueden ocultar, yo aquí lo oculté. ¿Listo? Pues para que, eh, sea un poquito más limpia, limpia la vista. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? Hoy nos vamos a enfocar en, eh, esta parte. ¿Listo? Que se llama genómica comparativa. ¿Listo? Y vamos a empezar a explorar, cuál es la información, que nos va a dar, cada una de esas opciones. Entonces, necesito que vayan a la primera opción, que es, el árbol. G, y les debe aparecer eso. ¿Están ahí? Entonces, lo que les digo, el symbol es una herramienta que es muy, 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 muy visual. Entonces, lo que estamos teniendo acá, es un, árbol, listo de similitud, de acuerdo específicamente a la secuencia de hora K1, donde nos está agrupando, de endograma de similitud, donde nos están agrupando los distintos organismos, para los cuales hay información en el célula, y nos los está mostrando de esta manera. Si se dan cuenta, hay unos nodos rojos, y hay unos nodos azules, ¿sí? Que son nodos específicos, donde existió o duplicación del gen, o donde existió procesos de especiación. Y aquí, lo que estamos viendo, es qué tanto se parece la estructura de mi gen con los otros. Entre más oscuro sea el cuadrito, eso son, son partes de la secuencia, entre más oscuro sea el cuadrito, es que, eh, la base específica con la cual se está comparando, es la misma. O la porción en la que se está comparando, es la misma. Hay una similitud mucho más alta en esos fragmentos. A medida que se va aclarando, es, eh, un poquito, va a ser un poquito más claro. Cada uno, si se dan cuenta, cada uno de estos nodos puede tener más de una especie. ¿Listo? Esta es la forma, digamos, digamos, un poco más reducida del árbol, pero ustedes, listo, se pueden parar sobre cualquiera de los nodos, darle clic derecho, y se va a desplegar una serie de menús, que, con, eh, nuevas atribuciones, o nuevas cosas que pueden hacer dentro del nodo. Entonces, por ejemplo, pueden ampliar el nodo, y mostrar todas las especies, expandir todo el árbol, y empezar a comparar, digamos, estructuralmente, qué tanto se parece. Entonces, digamos, esta es una primera herramienta visual, donde podemos ver, cómo se grupan las especies, ¿sí? Si hubo procesos de especiación, o procesos de duplicación, y estructuralmente, qué tanto se parece. ¿Listo? Pero, esa información, es una información, pues, que se traduce en secuencias, ¿sí o no? Y muchas veces, lo que uno necesita es, obtener el árbol filogenético, obtener el alineamiento, obtener las secuencias. ¿Sí o no? Y eso es algo, que podemos hacer. ¿Se ven ahí? ¿Listo? Cada uno, tiene una opción específica, pero, si le dan click aquí, ¿sí? Se va a descargar un menú, donde, nos va a decir, qué podemos hacer, con esa información. ¿Cómo podemos descargar, esa información? Le dieron click ahí, deben estar en esa. ¿Sí? Y lo que nos permite, eso es, descargar la información, ya sea que usted quiere, eh, adaptarla a Clustal, porque va a ser un árbol filogenético, o simplemente, porque necesita, obtener, eh, cada una de las secuencias, porque hace lo que le interesa, obtener la secuencia, entonces, obtener una secuencia, en el formato pasta, o, de una vez, en el código específico, que usted lo puede cargar, en MEGA, ¿listo? Que es un programa específico, para hacer, apoyos filogenéticos, como MSF, UNE. ¿Listo? Y, descarga la información, específicamente, en esos formatos, y esa información, que podemos utilizar, directamente. ¿Listo? Y, digamos que eso es, pues me parece, que es un poco, más fácil, menos laborioso, que obtener, esa información, de, de Jim Bank. ¿Listo? Y, pues si la descargan, la descargan. Ahora, podemos cerrar eso, volver al menú principal, y quiero que vayan, a esta, a esta, a esta parte, del menú. Y, y se les debe desplegar, este árbol, ¿sí? Con colores específicos, con el dibujito del bicho, y, circulitos, verdes, o circulitos rojos. ¿Listo? Con todas las especies, para la cual hay información, que tengan sample. ¿Están ahí? Y, este árbol es fundamental, porque escogí, este gen, por una razón particular, de las cuales, voy a hablar un poquito más adelante. Si se dan cuenta, en la mayoría, de los genomas, que tienen ahí, hay un ortólogo, por especie. Es una relación, uno, a uno. Específicamente, para ahora. Va a haber unas especies, raronas por ahí, ¿sí? Donde pueden encontrar, parálogos. ¿Listo? Estas son dos copias, del mismo gen, en este pececito, que no sé qué es. ¿Listo? Y lo mismo, por acá, un clonico de espinales, encuentran parálogos. En la levadura, no hay braco. ¿Listo? Pero en la mayoría, de genes, que ustedes van a desplegar, se van a dar cuenta que, solamente existe, una copia del gen, en esos gen. ¿Listo? Y eso, lo vamos a, lo vamos a, a comprobar, si van, a la siguiente pestaña, que dice, portólogos. ¿Listo? ¿Están en la tabla? ¿Están en esta tabla? Sí. Sí. Nos dice, ¿Listo? Dentro de distintos grupos, ¿Sí? En los cuales, podemos agrupar, los distintos organismos, nos dice, el número de especies, y nos dice, cuál es el tipo de relación, de ortología. Y si se dan cuenta, para la mayoría de grupos, la relación que predomina, es una relación, uno a uno. ¿Sí? Hay solamente, una copia de braca, en la mayoría de genomas, que estamos analizando. Hay algunos, pocos, hay una relación, uno a muchos, pero, no hay ninguna, que sea, muchos, a muchos. Y, casi no hay organismos, que tengan, que tengan, ¿Sí o no? Pueden bajar esa información. ¿Listo? Entonces, nuevamente, pueden descargar, o las secuencias, o pueden, descargar este cuadro, en Excel, lo que ustedes, quieren hacer. ¿Listo? Están nuevamente, para darle, para mostrarles, qué pueden descargar. Y, escogí ese gen, específicamente, por algo que, les quiero explicar acá, que es el transporte biológico de la zona. Este es un ejemplo, de un gen, que, evolutivamente, ¿Sí? Evolucionó, de tal manera, que no existen, más copias del gen. Son genes, de copia única. En la mayoría, de geno. Nosotros, solo tenemos, una copia de Bragg. No tenemos más, una copia de Bragg. ¿Listo? Y, vuelvo al caso de Angelina Jolie. ¿Listo? Ella se hizo una mastectomía bilateral, ¿Sí? Porque, un análisis, detallado de la secuencia, en Bragg, detectó una serie de mutaciones, con las cuales, con las cuales, le daban una probabilidad, de desarrollar, cáncer de mama, a los 50 años, del 50%, a los 70 años, del 80%. ¿Listo? Y, pues, ya uno toma la decisión, si quiere arriesgarse al cáncer, o no. ¿Listo? Análisis probabilista. Pero, digamos, ¿Qué pasa, qué pasa específica, específicamente con Bragg? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y, aquí les voy a hablar un poquito, un poquito de redes. ¿Todos conocen las redes sociales, o no? ¿O no? Tinder, sobre todo. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá, en estas gráficas? Aquí tenemos, eh, nodos. En este caso, cada uno de los nodos, va a ser proteínas. ¿Listo? Cada uno de los punticos, que estamos viendo ahí, son proteínas. Entonces, aquí lo que tenemos es, eh, el número de conexiones, que puede hacer, eh, ese nodo. ¿Listo? Una conexión, diez conexiones, cuantas conexiones puede hacer ese nodo, y la probabilidad de encontrarla. ¿Listo? Y lo que nos muestra, eh, digamos, eh, esta campana de Gauss, ese es el comportamiento típico de una red social. ¿Listo? Donde digamos, no sé, pongamos Facebook. Donde la mayoría de nosotros, en Facebook, pues, cada amigo es una conexión, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de nosotros vamos a tener, no sé, ¿entre cuántos amigos puede tener la persona en promedio en Facebook? No sé, ¿200? ¿300 amigos? ¿Sí? Va a haber, ¿listo? Va a haber, eh, personas que tengan muchos más amigos, pero esto va a ser la parte estrecha de la campana. No muchos van a tener muchos amigos, y tampoco muchos van a ser con su voz solos, no van a estar en Facebook, van a tener solamente dos amigos. ¿Listo? Y eso es lo que nos indica, digamos, esa distribución. Se creía que el comportamiento de redes, eh, de interacción proteína a proteína en humanos, era igual, iba a tener el mismo comportamiento. ¿Listo? Y encontramos que el comportamiento no es así, es algo que se llama, sigue una ley de potencias, algo que se llama, eh, eh, una estructura libre de escalas. ¿Y qué es lo que nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir esto es que, dentro de la red de interconexión proteína a proteína, que existe en la mayoría de organismos, no solamente humanos, hay muchos nodos, ¿listo? Muchos nodos, que tienen pocas conexiones. ¿Sí? Y, no sé, lo podemos ver aquí en la red, algunos nodos que no tienen muchas conexiones, ¿sí? Y a medida, que un nodo, empieza a hacer más conexiones, y más conexiones, y más conexiones, se empieza a volver extraño dentro de la red. De tal manera, que en redes biológicas, ¿sí? Es raro encontrar lo que denominamos hubs de interacción. Redes, o nodos, nodos que se encuentran altamente interconectados. Es rarísimo encontrarlo. ¿Sí? Son escasos, los nodos que se encuentran altamente interconectados, tanto en escala de interacción proteína a proteína, como en escala de genes, en la nutrición por expresión. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que tiene una, tiene que ver con la robustez del sistema, ¿no? ¿Listo? Sabemos pues que la mutación es un proceso aleatorio, y por un proceso mutacional, usted puede tumbar un gen, y por lo tanto, tumbar la proteína que codifica ese gen. ¿Listo? Pero si esa proteína es una proteína que no tiene muchas conexiones, que no está tan integrada en la red, pues entonces el sistema va a estar en la capacidad de ser robusto, ¿sí? Ser resiliente ante esos ataques mutacionales, ¿sí? Entonces pues como la mutación es aleatoria, pues es probable que normalmente por esos procesos mutacionales estamos cancelando la acción de genes que no se encuentran muy conectados. Pero si usted está de malas, ¿listo? Que le pega a un HOPE, porque esa es la red de interconexión de BRCA, ¿listo? Si usted le pega a un HOPE que son raros, pues es muy probable que toda la estructura de la red cambie. ¿Listo? Y esa es la red de interacción de BRCA. ¿Sí? Y normalmente los HOPEs, ¿listo? que se estructuran en la red son genes que también coinciden que son genes de copia única. ¿Sí? Por... El proceso mutativo, digamos, le ha dado mucho, mucho peso a este tipo de... A este tipo de... ¿Listo? Es raro encontrar un tipo que... un gen que haga esa cantidad de conexiones, pero los hay. Y un ejemplo de ellos es BRCA1. Está altamente interconectado. El que esté altamente interconectado quiere decir que está relacionado con múltiples funciones biológicas o con múltiples procesos biológicos. De tal manera, ¿sí? Que una mutación que anule o que mengue funcionalmente la acción de BRCA1 va a comprometer muchos procesos fisiológicos. ¿Listo? Eso. Y, digamos, es lo que hemos... Pues, lo que hemos visto con los ejercicios que hemos hecho. Es que, pues, en Sembol, si nos ha demostrado que tenemos un gen que evolutivamente es muy conservado, pero que es de copia única. Sí. Y ahora les voy a mostrar también en qué funciones. Tengo una pregunta. ¿De la oposición anterior es que me mostraste que había una red, pero había algunos nodos como separados? Aislados, sí. Aislados. Eso... Básicamente es falta de información. ¿Sí? De experimentalmente cómo construimos la red. Experimentalmente una red la podemos construir por algo que se llama tag tagging o la podemos construir por algo que se llama e-swearing experiments. ¿Sí? Y tanto el uno como el otro son experimentos limitados. ¿Sí? No podemos recuperar toda la información. Esa es una de las falencias y la otra falencia es que hay muchos falsos positivos. ¿Listo? Entonces, probablemente esos nodos evidentemente están conectados. No va a haber ningún nodo aislado, pero no hemos recuperado los interactores que permiten conectar ese nodo con el resto. ¿Listo? Vamos al menú principal. ¿Sí? Y hay un menú que se llama ontologías y quiero que busquen para el gen esta ontología que se llama procesos biólogos. ¿Todos conocen que es genontology? ¿Sí? ¿O no? ¿Listo? Entonces, genontology es básicamente un clasificador que parte de un lenguaje controlado para tratar de clasificar cualquier gen, ¿sí? Por procesos de anotación, darle una categorización en alguna de estas tres categorías. Con el proceso molecular que desempeña el gen. ¿Listo? Entonces, si es una fosfatasa, si es una quinasa, si es una acetilasa, ¿cuál es el proceso, la función molecular que desempeña? El proceso biológico en el cual está involucrada esa actividad molecular. Entonces, si está involucrado en ciclo celular, si está involucrado en apoptosis, si está involucrado en cualquier otro proceso. Y la proteína que es codificada por ese gen donde actúa, en qué componente celular actúa. Se actúa en la mitocondria, se actúa en el núcleo, se actúa en el retículo intoplasmático. Entonces, como les dije que fueran acá, la ontología de procesos biológicos, ¿listo? Nos da todos los procesos en los cuales está involucrado el gen. Entonces, ahí ustedes van a ver, aquí solo les puse una parte, pero son un montón de procesos. ¿Listo? Está involucrado en división celular, está involucrado en apoptosis, está involucrado en reparación, está en un montón de procesos, está involucrado. ¿Sí? Y eso es una manera también de demostrarles, en cuanto a categoría funcional, por qué es un nodo altamente conectado, ¿listo? Porque desempeña muchas funciones celulares, y por desempeñar muchas funciones celulares, pues tiene que aumentar esa red de interacción. ¿Listo? ¿Cuántas veces nos vamos a almorzar? Dos y medio. ¿Vamos a plaza? Por favor. Entonces buscan, pues buscan en Google Plaza, y busquenlo como Compartilvianomas. Plaza, Compartilvianomas. Que si ponen solo plaza, no sé qué les habla. Gracias. ¿Listo? Plaza, Compartilvianomas. Un saludo. ¿Listo? todos están ahí? Entonces les presento uno de los recursos computacionales que actualmente es el más utilizado para hacer genómica compartida de plantas, porque como Ensembl acopla información de un montón de genomas, creo que en ese momento son más de 100 genomas, específicamente de plantas los que están, los que están asociados en plaza, ¿listo? Y si se dan cuenta digamos hay como distintos módulos, bueno cotiledonidas, picotiledonidas, por allá aparecen algas, ¿sí? De acuerdo a la planta en el cual uno está interesado. ¿Algún de ustedes va a trabajar, está trabajando dentro de su maestría, dentro de su pez de pregrado o con plantas? Ok. Entonces vamos a trabajar, para el ejemplo vamos a trabajar con arroz, entonces vayan a monocotiledonidas, go to monocotis plaza 4.5 y ahí les debe aparecer un dentrograma de comparación, o este sí es un árbol filogenético, con las distintas especies de monocotiledonidas para las cuales plaza tiene información genómica caldada. ¿Listo? ¿Están ahí? Entonces, dentro de la casilla de búsqueda de arriba, vamos a buscar lo mismo para K1, lo vamos a dejar como gen y vamos a buscar pues una planca modelo favorita de todo el mundo para la búsqueda de arriba, vamos a buscar lo mismo para la búsqueda de arriba. ¿Listo? ¿Encontraron algo? ¿Sí? Les debe aparecer, digamos, cada una, cada uno de los genes cuya anotación de alguna manera está asociada con BRCA1. ¿Listo? Y para los que no están familiarizados, este es el código con el cual se nombra todos los genes de arabidopsis. Atego es arabidopsis estaliana. ¿Listo? Cromosoma 1, grupo de ligamiento 0 en la posición 40-20. ¿Listo? Van a encontrar, digamos, todos los genes que por su anotación funcional pueden estar asociados con BRCA, pero necesito que busquen este. AT4-G2-1070, que es el BRCA de plantas. ¿Lo encontraron? Entonces van a tener algo de la descripción funcional del gen. ¿Listo? Entonces necesito que den clic ahí. Y deben estar en una pantalla como esta. ¿Listo? ¿Están ahí? Entonces, nuevamente, digamos, una de las grandes ventajas que tiene en plaza es cómo presenta los datos. ¿Listo? Entonces es una herramienta que es muy, muy, muy visual. Que de alguna manera le permite a uno interaccionar de una manera más fácil con la información que es presentada. Entonces, pues tenemos la información respectiva sobre el gen. Tenemos, pues, cómo es la estructura del gen en arabidopsis. ¿Dónde están los sexones? ¿Dónde están los intrones? Entonces, y hacia abajo van a encontrar todo lo que sabemos en plantas sobre ese gen. Giron, tólogos, clasificación funcional, experimentos de expresión. ¿Listo? Lo que ustedes quieran específicamente sobre el gen. ¿Listo? Pero me interesa, pues, que analicemos la parte de ortólogos. Entonces, quiero que oyen ese link. ¿Dónde les dice cuántos genes hay en las especies que están? ¿Listo? ¿Están ahí? Sí. Entonces, nuevamente lo que les va a mostrar la herramienta son, estas son las abreviaciones de las distintas especies. ¿Sí? Y, ¿Cuáles son los ortólogos y cuáles son los parálogos que uno puede encontrar dentro del gen. Ustedes pueden ir a cada una de las especies, ¿sí? A cada una de las partes del diagrama de pastel. Dar clic ahí y mirar cuáles son los genes que están asociados. Plaza también tiene una cajita de herramientas. ¿Sí? Y con la cajita de herramientas les dice en cada una de estas acepciones qué es lo que pueden explorar. ¿Listo? Pueden explorar cómo está organizado, cuál es la distribución en los distintos genomas, algo que se llama sintenia. Pueden ir a explorar la clasificación funcional. Pueden explorar distintos parámetros. Y lo que les digo, nuevamente, como presentan los datos, es algo muy, muy, muy visual. ¿Listo? Pero al igual que en Sembol, algo que es fundamental con Plaza es que si ustedes están acá y bajan, ¿listo? Ustedes van a encontrar el gen list. El gen list. ¿Listo? Donde, y nuevamente los pueden descargar, aquí pueden seleccionar cuál es la información que quieren descargar. ¿Listo? Y pueden descargar en un archivo de texto, ¿listo? Que después lo pueden abrir, o bien en cualquier lector de texto, la información sobre los, sobre los genes ortólogos que tiene BRCA, ¿listo? En plan, en todos los genomas. Y es información que ustedes claramente, pues, pueden descargar y pueden acceder. ¿Listo? 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 Y entonces, pensando en todas las funciones que podría tener esa proteína, ¿cuál es la justificación, la explicación para que no aparezca un oxólogo en sacaronices y qué debería aparecer? No sé específicamente porque no está BRCA1 y es raro porque muchos de los interactores sí están. Muchos de los interactores y de los procesos de reparación, en las que están involucrados en el proceso de reparación, todas las proteínas RATS, están ahí, como entiendes a todos los procesos, ATM, ATR, están ahí. No sé por qué no, específicamente BRCA1 no aparece. Pero, hay genes específicamente en levaduras, hay genes análogos, ¿listo? Que evolutivamente no se pueden relacionar con BRCA1, pero que cumplen una función parecida con BRCA1. Digamos, esa función, todo lo que hace BRCA1 se ha dividido. A nosotros tienes análogos en el centro de levadura. ¿Sí? No sabría decirte específicamente cuál fue el evento que hizo que BRCA1 desapareciera de levadura. Lo que me puso a pensar eso fue porque en plaza, ahorita que lo estábamos viendo, aparecía una descripción en la primera página, de la AT4.1.070, donde aparecen ortólogos en 520 hongos. Entonces, digamos, otros hongos aparte también le tienen un ortólogo de BRCA, pero, no sé, habría pasado exactamente con eso. Y otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, Ensemble es una base de datos que es curada, ¿sí? O sea, el consorcio europeo le gasta platicar a verificar la información, pero, pues, obviamente, porque también es información que los investigadores suben, ¿sí? Tú puedes subir la información tanto a alguien más, como uno la podría subir a Ensemble, ¿sí? Y es revisada y es curada, pero eso no quiere decir que todos los datos que estén ahí, que sean correctos o que no falte, que no falte información. A veces tiene algo que ver con la multicellularidad, si estamos pensando en el programa. Digamos que, evolutivamente, la multicellularidad, requirió, digamos, de tener organismos de control del ciclo celular diferente, si no es unicelular. Yo creo que de pronto perdió esa, esa función braca uno en levaduras, no se requiere por lo que es unicelular, ¿vale? Si me puede decir que de pronto hay que no es malo. Pero, y en los hongos si hay estructuras, digamos, multicellular, ¿no? Está muy chévere. ¿Qué es chévere? ¿Listo? Entonces, digamos, hasta aquí les he contado la historia de como, digamos, si tengo un gen de interés, ¿listo? ¿Cómo puedo buscar esos ortólogos? En otros que no más, y encontrar información relacionada con esos ortólogos. Pero entonces ahora la pregunta es, si tengo es un proceso, y quiero encontrar los genes que están relacionados en, específicamente en ese proceso, ¿cómo puedo obtener esa lista, esa lista de genes? Para después, si quiero, pues, buscar los ortólogos de esos genes. ¿Listo? ¿Cómo podía hacer eso? Digamos, hay distintas maneras de hacer eso en el Inmax, hay distintas maneras para hacer eso en el Sembo, lo que les digo, rellencen Biomark, no sé si habían escuchado Biomark, pero para mí, ha sido una herramienta, muy valiosa, ¿sí? Hay tutoriales de Biomark, lo que les permite explorar toda la base de datos, de una manera guiada para obtener, como si ustedes quieran, que es algo que no tienen la insidia, digamos que aquí en Plaza vamos a poder hacer algo similar. Entonces, en la tarde, ¿van a estar conmigo? ¿Van a estar con Fabián? Y, con Fabián, van a explorar una lista de genes que ustedes van a obtener ahora. ¿Listo? Entonces, no sé, la lista de genes la pueden guardar, igual también Fabián la tiene, entonces de alguna manera se les va a dar a ustedes, creo que ya la tengo guardada y les va a dar un link, pero entonces les voy a mostrar acá, digamos, cómo podemos obtener una lista de genes que van a estar, que van a estar asociadas con un proceso específico. Y vamos acá. Y resulta que una de las ventajas de Ginontólogos es que ya hizo una clasificación jerárquica de la mayoría de procesos, no puedo decir todos, pero de la mayoría de procesos biológicos que están asociados con funciones de una célula. ¿Sí? Y cada uno de esos procesos biológicos les dio un código específico. ¿Listo? Y ustedes pueden ir a una página que se llama Ginontology Amigo. ¿Listo? Y pueden preguntarle a Ginontology cuál es el código de su proceso de interés. ¿Listo? El que ustedes quieran que tengan en mente. Y seguramente ya existirá. Búsquen así en Google. Amigo Ginontology. ¿Listo? Y ahí encuentran van a la página, hay una casilla de búsqueda, le ponen el proceso y encuentran el código del proceso. Este es un proceso pues en el cual está involucrada la fraca 1. ¿Listo? Todavía no les voy a decir cuál es el proceso, pues al final se darán cuenta. Bueno, entonces necesito que pongan ese código del proceso, ese código, ¿Sí? 0006260. Aquí pongan Ginontology ID y pues vamos a buscar en todas las especies. ¿Listo? Entonces, el resultado pues ya les dice qué proceso yo le puedo. ¿Listo? ¿Están ahí? ¿Listo? ¿Listo? Pero igual nos trajo la información en todo. De verdad es que no ahora está en cuenta de ese error que se quiere porque no se entraba muy grande. La secuencia pero igual la trajo. Pero sí, pero ahora veo si no es un error de papelero. ¿No va a aparecer la opción? Ah, ¿es 4.0? ¿Es el C? ¿Por qué no va a aparecer? Es el 4.0. Ah, busquen el 4.0. ¿Por qué en 4.0? ¿Por qué en la versión 4.0? Ah, sí. Y en 4.0 sí les aparece la opción. ¿Listo? Porque la versión 4.5 ahí dicen es una versión que hasta ahora se está probando. Entonces, que va a haber algunas funciones que hasta ahora no se han relacionado. ¿Listo? Entonces, busquen la versión 4.0. El código triple 0 6260 y en un WID y van a buscar. ¿Listo? Y les debe salir lo mismo. Estas son las distintas especies. ¿Listo? Todas las distintas especies donde esa función sigue este proceso biológico tienen genes asociados a esa función. ¿Listo? Y aquí está arabiopsis taliana. Entonces, si se paran ahí en arabiopsis taliana les deben aparecer que hay 177 genes ¿sí? relacionados con el proceso de replicación del DNA. ¿Listo? Entonces, necesito que le den click ahí. ¿Listo? Y obtengan la lista ¿Listo? De los genes que en arabiopsis taliana están involucrados en este proceso que es replicación del DNA. ¿Listo? 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 Y van a descargar esa lista. Bueno, en realidad no la tienen que descargar porque lo que les digo ya ya está. ¿Listo? Pero si se la quieren llevar de recuerdo con algún pro llano que te hayan cargado en el computador de la universidad. ¿Listo? ¿Listo entonces? Ahí tenemos una lista de genes que están asociadas con un proceso biológico específico. Lo que les digo por la tarde van a trabajar con esa lista de genes pero vamos a tratar de sacarle jugo a esa lista. En realidad están involucrados solamente en este proceso biológico que otros procesos biológicos son interdependientes o esos genes que están involucrados. ¿Listo? Yo en este momento estoy trabajando con relaciones de ortología y estoy y bueno es algo que llevo haciendo ya algún tiempo y es tratar de demostrar cómo un modelo biológico como una planta a la cual no le da cáncer puede ser un buen modelo para estudiar ciertos procesos fisiológicos que ocurren en cáncer. Entonces lo que estoy haciendo ahora es reconstruimos la red de interacción proteína a proteína en humano con todas las bases que reportan interacción proteína a proteína reconstruimos esa red de interacción les mostré que el cáncer tiene 10 marcas distintivas ¿no? ¿Listo? Según lo que hicimos después es que a cada una de esas marcas distintivas les asociamos los genes que están implicados en esos procesos según Gineontology y mapeamos sobre la red de interacción las cancer hallmarks ¿listo? Y lo que queríamos ver es cómo si esas proteínas que están implicadas en esos cáncer hallmarks ¿se comportan como módulos independientes o qué tan interrelacionados están esos cáncer hallmarks? ¿Sí? Primero si realmente digamos hay una cáncer hallmark que es angiogénesis y está totalmente separada de algo que es ciclo celular y totalmente algo totalmente separado de algo que es inestabilidad genómica por interacción entre las proteínas ¿sí? Lo que encontramos es que básicamente casi que sí son módulos independientes hay algunas proteínas que están involucradas en procesos distintos pero casi que son módulos independientes ¿listo? Hasta ahí vamos lo que estamos haciendo ahora es buscamos para cada una de esas cáncer hallmarks los ortólogos que existen en la arabidopsis estamos reconstruyendo lo mismo estamos reconstruyendo la red de interacción en arabidopsis para mapear esas redes y pues para mirar pues ya haciendo una comparación qué es lo que podemos tener ahí y para mirar digamos si hay fenólogos ¿sí? Esos fenotipos equivalen si esos genes que están relacionados con digamos con angiogénesis tiene algún proceso equivalente en plantas que nos permita pues desindagar con más detalle pues para hacer todos estos ensayos de en los años entonces pues ahí vamos ¿listo? entonces son las 12 y 13 en mi reloj aquí va hasta las 12 y media entonces esto que les he hecho por la tarde puede ir un poquito más más lento ese era digamos es un primer taller de aproximación ¿listo? vamos a seguir haciendo talleres con distintas con distintas herramientas vamos a empezar a hacer talleres más profundos vamos a hacer a mitad del próximo año vamos a empezar a hacer un taller sobre ya herramientas genómicas ¿listo? para utilizarse específicamente en plantas para hacer anotación de genomas y para hacer algo de genómica funcional entonces vamos a hacer algunos análisis de RNA-C ese obviamente pues va a ser un taller mucho mucho más específico entonces para eso uno de los requisitos es que para participar del taller porque la idea es que el taller sea nuevamente gratis que las herramientas que aprendan la pueden utilizar en algún proyecto que estén desarrollando ya sean de maestría o de doctorado ¿listo? pues digamos que este taller fue un taller digamos pues somero porque el último es lo único que sí se puede mostrarles algunas herramientas web no sé si algunos la conocían espero que espero que no pero espero que de su vida ha servido digamos en Sembo hubieran conocido en Sembo y hubieran conocido esas herramientas que existen y que son muy útiles para encontrar muchas más información que uno necesita ¿listo? entonces esta tarde a la una y media en la sala de entreno ¿listo? con el profesor Fabián y vamos a trabajar con esa lista ¿listo? bueno los que quieran y porque también pueden explorar los otros talleres bueno buenas tardes primero que todo con mi presento bienvenido nuevamente a esta jornada de la tarde mi nombre es Fabián Tobá soy profesor de la Universidad Javeriana aquí en Cali específicamente que es departamento de ciencias básicas de la universidad y trabajo en el área de la genómica y la bioinformática yo más o menos unos más de 11 años trabajando en la genómica y la bioinformática y pues la idea de este curso es como transmitirles un poco esa experiencia a través de unos ejercicios que vamos a hacer ¿listo? como ya saben con Mauricio entonces el curso está dividido en dos voy a ver una primera parte con él de los conceptos generales de los que es la genómica comparativa y la aplicabilidad de hacerlo y en esta parte que van a ver conmigo es básicamente unos ejercicios de genómica funcional en donde vamos a tratar de aprovechar o entender un poco pues para qué nos sirven los tipos en sí el análisis genómico la genómica comparativa ¿listo? ¿todos ingresaron a la página? ¿todos están viendo esta página en este momento? ¿todos ingresar primero a esta página por favor? que todos estén ahí en la parte de abajo hay un link le dan click hacia el link hay un link que está abajito el link que está aquí abajito le dan y ahí ya arriba bueno continuando entonces con lo que vieron con Mauricio indudablemente la genómica comparativa lo que busca es definir qué patrón genómico 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 ¿cierto? eso puede ser a nivel microbiológico puede ser a nivel de planchas de organismos superiores de planchas más de bien humano ¿listo? y obviamente las implicaciones de hacer una comparación es tratar de identificar eso que es común qué potencial o qué funcionalidad le está dando a mi organismo de interés o eso diferente porque ¿qué es particularidad qué característica distintiva tiene un organismo que no interesa que no lo comparte con los demás es el propósito en sí de la genómica comparativa ¿listo? indudablemente eso tiene muchos tamices es decir yo defino una pregunta básica de investigación me interesa estudiar la violencia me interesa estudiar la evolución me interesa estudiar enfermedades me interesa estudiar productos biotecnológicos me interesa estudiar una enfermedad de una planta etcétera o sea hay múltiples aplicaciones de la genómica comparativa ¿listo? lo que van a ver conmigo entonces es básicamente una rutina vamos a hacer unos ejercicios pero digamos más que el ejercicio en sí es lo que quiero es que entiendan cómo es la dinámica para hacer análisis robusto de información claro porque si vamos a hablar de genómica pues ya nos vamos a tener que enfrentar al hecho de que vamos a trabajar con mucha información y en ese sentido pues la biología molecular con la que bueno antes de seguir todos somos de las ciencias de la vida o hay alguien que sea en el día salud biología química pero no hay ingenieros pues ingeniero de sistemas electrónicos ¿no? listo que contra yo me despacho siempre en esos talleres entonces vamos a ver un poquito como el lado como muchos somos de las ciencias de la vida biología química naturales lo que sea pues vamos a ver un poquito el lado del ingeniero ¿sí? porque vamos a hacer un ejercicio obviamente de mi informática aplicada genómica comparativa pero pues indudablemente necesitamos conocimientos de ingeniería de mi informática para poder hacerlo entonces la idea básicamente es eso que hagamos un ejercicio pero que entendamos la rutina entendamos cómo es la rutina y qué ventajas tiene el hacer este tipo de exploraciones en genómica ¿ok? para eso entonces vamos a partir pues de todo el contexto que les contó Mauricio en la mañana del tipo de comparaciones que él está buscando entonces nosotros vamos a partir de un listado de genes un listado de genes de interés ahí el paso es lo interesante y es que para los que hemos hecho biología molecular o los que nos hemos aproximado un poco a la genómica nos damos cuenta que al final nos quedamos con un archivo con un montón de genes o un montón de proteínas o RNAs y hasta ahí o sea tenemos que empezar a buscarle como el sentido a eso que estamos encontrando ¿listo? y hace 10 años teníamos 10 10 genes ¿sí? hace 5 años bueno 100 pero actualmente ya no se habla de eso ¿sí? actualmente la genómica y obviamente por los cortes de la reconstrucción y todo eso que ustedes conocen pues hace que la información genómica sea robusta sea muy grande estamos hablando de miles y miles de genes y proteínas que son resultado de nuestra experimentación ¿listo? y en ese sentido entonces es importante que nos unimos un poco de la lógica de cómo podemos aprovechar esa información cómo podemos hacerla en efecto ustedes aquí tienen por ejemplo un listado de genes ese listado me lo pasó Mauricio y dijo no sé qué vas a hacer con esos genes son si le dan clic ahí lo pueden ver son aproximadamente bueno aquí me muestra pero son más o menos 24.000 genes ¿listo? y esa es nuestra realidad es la realidad de los que hacemos investigación molecular actualmente ¿sí? no tenemos un gen tenemos miles de genes ¿listo? producto de las técnicas e indudablemente ahí comienzan los problemas ¿no hay problema? yo ¿qué hago con eso? ¿listo? muy seguramente hemos hecho las soluciones estándar hacemos mucho el blast hemos buscado en la ansiedad hemos utilizado herramientas para ver qué nos muestran y qué posible asociación podemos sacar a partir de lo que nos muestra en internet pero digamos que obviamente desconocer mucho los tipos de análisis pero probablemente mucha de la información que tenemos en nuestras manos pues no es bien aprovechada no se aprovecha el máximo ¿listo? entonces la idea es que vamos a hacer un ejercicio de depuración de esa información para ver cómo nos va y si encontramos algo o vemos algo interesante dentro de los datos ¿listo? bien el primer análisis ya no era que el primer análisis sino como el que más nos interesa a los que nos interesa a los que nos interesa la ciencia de la vida es bueno esa información molecular ¿qué relación tiene con lo que estoy observando en mi fenómeno biológico? si estoy estudiando una enfermedad si estoy estudiando una infección si estoy estudiando algo cualquier factor biológico lo que me interesa es ver si lo que yo veo cuando analizo esa información tiene que ver con lo que estoy explorando en mi laboratorio o en un medio ¿listo? en ese sentido ahí aparece algo importante y es que claro como nosotros estamos álgidos de reconocer esa información que describe mi fenómeno cuando comenzamos a utilizar herramientas de informática en fenómeno generalmente nos vamos por lo que parece muy afín a lo que estamos explorando nosotros pero me hago entender es decir a mí me interesa estudiar un desorden a nivel de ¿qué se yo? un proceso metabólico no sé famoso hipólicis no sé alteración de hipólicis de unas levaduras entonces cuando yo meto eso en mis datos de genómica o mis datos de biología molecular los meto en bases de datos me pueden aparecer un repertório muy grande de discusión en mis procesos pero por obvia razón yo me voy hacia lo que conozco y entiendo ¿listo? y ahí comienza a haber un sesgo ¿eso qué significa? que desde el comienzo nosotros estamos sesgando el análisis ¿listo? la práctica de hoy es para que comencemos a entender que muchas veces no es necesario hacer eso muchas veces hay metodologías herramientas que nos facilitan el análisis para que aprovechemos todo el dato no solamente un conjunto de herramientas ¿ok? la primera forma de hacerlo o la aproximación más digamos más común es a través del genontology genontology es una base de datos ¿sí? con un conjunto de herramientas para darle una categorización funcional a la información molecular que yo obtengo de mis procesos de experimentación genómica claro cuando yo hago genómica experimentalmente lo que obtengo es ADN ¿sí? o otras de experimentación genómica y toda esa información tengo que darle o asociarle funciones para que yo pueda realmente verle una aplicabilidad ¿listo? ¿qué pasa? indudablemente cuando yo hago una experimentación en genómica pues no tengo uno, dos, tres, cuatro cinco genes sino que tengo muchos ¿listo? eso quiere decir entonces que de alguna forma en que podamos asociar a cada una de las moléculas información funcional ¿listo? obviamente eso parte de la experimentación pero Genontology lo que va a buscar además de eso de incluir información experimental es predicciones también que pueden hacerse ¿sí? sobre la estructura de las moléculas sobre la secuencia como para que nos podamos aproximar un poco ¿sí? funcionalmente eso para qué es o qué está haciendo dentro de los organismos dentro de los seres vivos ¿listo? entonces Genontology es un repositorio muy muy grande si quieren pueden ir entrando allí para que lo vean es un repositorio muy muy grande de información molecular celular asociada a información genética o genómica genes proteicos ¿listo? ¿eso qué significa? que si yo tengo un conjunto de moléculas que quiero explorar funcionalmente pues mi primer camino de exploración debería ser Genontology ¿listo? porque en cierta forma eso me da una sobrevisión de lo que tengo en mi experimento ¿listo? vamos a hacerlo entonces para ir entendiendo un poco mejor esto lo que les voy a pedir es que el listado que tenemos aquí lo copien y lo peguen en el genotólogo es una rutina normal es lo generalmente lo que hacemos nosotros tenemos un conjunto de moléculas de interés en este caso tenemos bastantes tenemos 24.000 genes de interés ¿sí? pero digamos que no es irreal tampoco ¿sí? muchas veces tenemos un organismo nuevo del cual desconocemos mucho porque hay poca información anotada en bases de datos entonces tenemos que trabajar con todo ¿listo? muy diferente de trabajar con un humano muy diferente de trabajar con una planta como Arabidopsis o un organismo muy bien estudiado donde yo puedo filtrar voy a hacer otros filtros para no quedarme con toda esta información en este caso nos vamos a lanzar con los 24 a ver qué pasa ¿listo? cuando nosotros estamos aquí y le damos buscar ah bueno aquí deben escoger Arabidopsis porque es el organismo modelo entonces generalmente hacemos esa rutina metemos los genes de interés los metemos en bases de datos y eso nos comienza a arrojar información y aquí es donde entran los problemas cuando yo digo comienzan problemas ¿por qué? comienzan a aparecer una serie de números comienzan a aparecer una serie de índices unos porcentajes una información molecular ¿listo? pero pues estamos hablando de 27.581 genes y entonces comienza a aparecer todo esto ¿sí? un montón de información molecular y aquí es donde me entienden un poco lo que les decía respecto al sesgo que muchas veces decimos en la sesgo de genómica ¿sí? y es que ok yo estoy estudiando un proceso de apoptosis entonces de todo eso que está allí yo solo voy y me concentro donde es apoptosis ¿sí? y indudablemente pues no es que esté mal o sea pues sí concentrémonos allí pero indudablemente las otras moléculas pueden estar dando información mucho más sustancial ¿sí? al proceso de sí que yo quiero estudiar ¿listo? ¿eso qué significa? que cuando yo tengo toda esa tonelada de información no tengo muchos datos yo me pregunto ¿deben haber alternativas? ¿sí? deben haber alternativas para que yo pueda descubrir esta información y que pueda ser un poco más práctica y analizable ¿listo? entonces ¿qué es lo que sucede aquí? ¿qué es lo que estamos viendo aquí en el resultado de un antólogo? lo que estamos viendo es básicamente unas categorías funcionales en las que se han organizado los genes metimos esos 27.000 genes y nos muestran ahora sí información molecular y vemos entonces que para cada una de esas categorías van a haber un conjunto de genes asociados ¿ustedes ven esto? ¿es fácil de entenderlo? cuando yo leo eso en Wikipedia lo entiendo pero cuando veo la base de datos no es tan sencilla ¿listo? eso es lo que está pasando aquí ¿por qué? oh todos esos resultados que nos están mostrando este tipo de plataformas o bases de datos ¿sí? es información que tiene que estar indexada ¿sí? y más y más para tiene que estar organizada más para los que van a procesar los datos más para los que van a tomar esos datos y hacer análisis sobre ellos que para una persona que espera ver información relevante sobre la página web no sé si me hago entender ¿qué significa eso? que esta rentación es un poco estar esto subido aquí cuando lo ve una persona que no maneja un poco lo de las bases de datos como la gran mayoría de nosotros ¿sí? pues comienza como a darle clic a todo comenzamos a darle clic tratando como de entender las cosas ¿sí? ya lo hicieron varios comenzaron a darle clic tratando como bueno ¿y esto qué significará? y comenzamos a ver ah bueno esto puede ser un G ah esto es una que no sé qué ¿sí? como que uno comienza a programar su cabeza pues a tratar de explorar y encontrar cosas afines a lo que uno está estudiando como la rutina convencional pero no esto no está hecho para que se trabaje de esa forma ¿sí? realmente realmente este tipo de resultados como este y otros bases de datos es más que todo para que tú veas la densidad de información que tienes asociada a tus moléculas de interés ¿sí? mejor dicho o para que te asustes o para que te preocupes ¿sí? ¿por qué? porque cuando yo veo esto digo para el que quiere explorar mucho de forma profunda le parece la maravilla porque hay información de dónde hacer análisis cuando no aparece nada ahí se me preocupa porque ahora está ¿sí? cuando yo veo todo ese tipo de información yo digo no entonces ese conjunto de genes que me pasó a Mauricio entonces muchos dicen mucho ADN mucho ADN replicación regulación ciclo regular la verdad entonces voy haciéndome como una idea de eso ¿listo? sin embargo pues debe haber alguna forma práctica para que el señor lo pueda convertir a datos que pueda realmente interpretar adecuadamente ¿listo? cuando yo me enfrento a estos retos entonces vamos a ver acá aquí tenemos nuestra listita de genontology entonces yo me siempre me hago esta pregunta ¿cómo analizar todos los procesos? y todos los bienes o todas las moléculas o toda la información que me está mostrando de forma integrada ¿listo? para reconocer información significativa ¿cómo yo puedo integrar todo eso? ¿cómo hago para que yo no tenga sesgo? ¿cómo hago para que obvio lo que lo que tengo presente y no quiero trabajar con todo para ver si en el resultado emerge lo que yo estoy estudiando no al revés no sesgando el estudio ¿listo? ¿cómo se hace? cuando ustedes llegan a esa pregunta ¿sí? llega el dolor de cabeza tal vez ¿sí? ¿por qué? porque muchas de esas respuestas no se resuelven utilizando otras herramientas ¿sí? cuando yo llego a esas preguntas generalmente ya son preguntas muy específicas que tú tienes en tu investigación y por lo tanto hay que hacer entre comillas herramientas específicas para lo que para lo que estás buscando y esperando por eso aquí en la parte de abajo dice estrategia de análisis en bioinformática pero cuando tú llegas a ese tipo de pregunta en donde ¿qué hago con toda esa información? indudablemente tú tienes que meterle bioinformática a este campo ¿listo? y una bioinformática que va más allá de utilizar herramientas ¿listo? no solamente meterle las moléculas o lo que tenga en bases de datos y tomarle información o herramientas de mi computador sino que deben haber cosas más porque cada uno de nosotros indudablemente tiene preguntas específicas ¿listo? y eso implica el desarrollo de la bioinformática en efecto de la bioinformática entonces nos ayuda a organizar procesar modelar integrar de valor de verificar muchas cosas podemos hacer teniendo un conocimiento de bioinformática un poco más profundo y hoy los voy a invitar a eso vamos a meternos un poquito de lleno al desarrollo bioinformático no al uso de la bioinformática sino al desarrollo de la bioinformática ¿listo? digamos que es una necesidad y ya les explico un poco por qué es una necesidad resulta pues que información hay mucha y va a seguir habiendo más ¿listo? y no solamente biológico no solamente estamos hablando de genes proteínas genomas no formación de todo tipo entonces indudablemente pues tal vez no seamos la generación pero no la generación de nuestros hijos va a tener que ser la generación que sepa manejar esos datos ¿listo? de todo tipo no estoy hablando de biología estoy hablando de cualquier área ¿listo? va a tener que aprender a programar ¿listo? va a tener que aprender a hacer código de computador va a tener que aprender a cómo comunicarse con un computador para que él nos dé información que necesita ¿sí? porque realmente la información nos va a sobrepasar y indudablemente si no estamos como encaminados en eso pues no la vamos a aprovechar y ese sí sería un problema es un problema realmente actualmente en ese sentido ¿sí? en esta en esta en esta en esta sesión vamos a ver cómo se da eso tenemos un gran problema y es que tenemos un listado de genes de beneficios un listado de 27.000 genes ¿listo? que metimos eso en una base de datos puede ser cualquiera pero nos pusimos por Genontology para hacer una asociación funcional y el resultado de eso es más información ¿listo? entonces realmente tenemos que meterle la mano para que eso se convierta en algo mucho más claro ¿ok? vamos a meternos en ese mundo es una introducción para los que no lo han hecho ¿sí? pero digamos que ojalá de aquí en adelante lo sigan practicando ¿ok? antes de avanzar entonces le voy a pedir que ingresen a esta página y se creen unas cuentas y ojalá nunca la olviden así como tenemos el correo electrónico para nuestro correo así como tenemos Google Drive para almacenar información o Dropbox o sea así como tenemos el concepto de la nube ya como un poquito claro así mismo cuando vamos a hablar de hacer códigos hacer cosas en computador ya hay nube para hacer eso ¿listo? ya podemos guardar cosas en la nueva página es un ejemplo de eso se lo recomiendo mucho si están aprendiendo o quieren aprender un poco de de programación y computador no voy a loguear listo cuando estén aquí me avisan cuando estén viendo eso en su cuenta no voy a logueo entonces no 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 Listo. ¿Por qué vamos a orientar un poco la práctica hacia el uso de, o simplemente entender cómo o por qué se requiere hacer el código? Porque muchas veces cuando hacemos cursos en genómica, seguramente cuando hemos tomado otros cursos, nos muestran mucho o nos dan muchas herramientas a las cuales nos volvemos como dependientes. Sí, eso me ha pasado mucho. Entonces, si usted quiere hacer análisis comparativo de esto, utilice esta herramienta. Si usted quiere hacer, no sé, hacer un análisis telogenético de no sé qué cosa, utilice esta herramienta. Si usted quiere hacer análisis metagenómico de esto, utilice esta herramienta. No está mal. Indudablemente, no se trata de que vamos a inventarnos lo que ya está hecho. No está mal. Sin embargo, es importante entender que muchas de las soluciones a los problemas que tenemos cuando estamos analizando información molecular, son soluciones sencillas. ¿Listo? Son soluciones sencillas y que lo más importante sí es la pregunta biológica que yo me estoy formulando, más que el procesamiento mismo de la información o de los datos. ¿Listo? ¿Qué vamos a ver con este ejercicio? ¿Cómo sacamos una figura para un paper de imagen? Bueno, casi. Casi. Pero por ahí cerca. ¿Listo? Porque lo más importante es la pregunta. En este caso la pregunta es que tenemos ahí. ¿Es un genio que seleccionó Mauricio o que me parece Mauricio Javina que tiene de interés? ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya todos estamos ahí? ¿Por allá todos? Ahí está. ¿Listo? Entonces, esta página no les voy a explicar el momento que es la página, pero es una especie de nube. Una especie de nube para hacer códigos de computador. Es bueno para practicar. ¿Por qué me gusta utilizar esto y por qué la recomiendo mucho? Porque yo puedo subir archivos. Es como un Google Drive o un Google Drive. Yo puedo subir archivos y puedo hacer códigos sobre esos archivos. Eso no lo puede hacer ni Dropbox ni Google Drive. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacerlo así ya. Resulta que de acuerdo a esto entonces, si queremos depurar un poco esa información, no hay herramientas que nos permitan hacer eso. Realmente hay muchos huecos, unos pequeños huecos entre el uso de herramientas que nos limitan mucho. ¿Qué quiere decir eso? Claro, si yo tengo un grupo de ingenieros y de biólogos haciendo herramientas de bioinformática, pues se van a concentrar en lo más robusto de la herramienta. Todo el diseño metodológico, matemático, estadístico, todo eso, voy a concentrar el fuerte de esas personas. Pero los detalles, los detalles, por ejemplo, que el formato sea correcto, que lo que yo estoy obteniendo a partir de un blast lo pueda meter dentro de otra herramienta, que pueda integrar por varios tipos de información para que un unico archivo. Ese tipo de cosas que aunque parecen sencillas, pues no les concentran mucho la información. Bueno, y ahí es donde entramos nosotros, es decir, debemos aprender a cómo poder hacer esto. Cómo yo puedo integrar datos a diferentes herramientas para poder utilizarlas óptimamente. ¿Listo? Aquí, ustedes ven un código. Entonces les presento a los que no lo conocen, esto es un código de computador. Eso es un script desarrollado en lenguaje de programación que se llama Python, ¿sí? Lo hice ayer, y como pueden darse cuenta, lo hice medio trasnochado. Y como pueden darse cuenta, realmente no es muy bien largo esto. O sea, son solamente, les lo mencionan, 34 líneas. ¿Listo? Al menos por cantidad de palabras, eso no es complejo. ¿Listo? Al menos por cantidad de palabras, ¿sí? Obviamente hay una lógica en lo que no va escribiendo allí. Pero digamos que, en términos de lo que yo tengo que escribir, o en términos de lo que, las aplicaciones que yo tengo en mi teléfono, o que utilizo, los códigos que permiten hacer ese tipo de herramientas, pues no son unas cosas gigantescas. Tienen que ser humanas, porque eso lo hace un humano, ¿sí? Y no recuerdo la cantidad de palabras que memorizan un humano, pero no son tampoco millones. Son algunas. Y eso tiene que estar integrado aquí. Tiene que estar integrado. Entonces vamos a hacer, asumamos, que hicimos ese código. Porque ese código nos va a ayudar a entender un poco esa información que tenemos, o que descargamos. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer en este momento es lo siguiente. Van a copiarlo, pero lo van a copiar desde el import hasta el R5. Y vamos a ir a la otra página que tenemos. En esta otra página, van a ir donde dice File. Hasta ahí vamos, ¿cierto? ¿Listo? Y acá, donde dice Enter new file name, aquí, van a escribir el nombre del código, como quieran llamarlo. Yo lo voy a llamar código. Sin tiendes, sin espacios, sin eñes. Usa una palabra, dos palabras, pero conectadas con guión. Y debe terminar como punto PY. Punto PY. Como quieran llamarlo. ¿Listo? Y le dan ahí donde dice Infact. Y aquí aparece algo interesante. La famosa hoja en blanco. ¿Qué significa la famosa hoja en blanco? Esto es un dolor de cabeza para cualquier poeta. ¿Sí? Para cualquier científico que quiera hacer un paper. coja todos sus resultados y sientes ahora sin el Word. Y arranque. O sea, la hoja en blanco, o sea, por dónde arranca. Yo voy a comenzar a escribir un montón de cosas y por dónde arranca. Lo mismo va a pasar aquí. Esa hoja en blanco es para que escribamos el código. Ahí vamos a pegar el código que copiamos. ¿Listo? Lo vamos a guardar. Le dan a guardar y listo. ¿Hasta ahí vamos todos? ¿Qué es lo que estamos haciendo hasta aquí? Estamos asumiendo que estamos haciendo un código de computador que me va a ayudar a depurar la información que he obtenido de Genontology. Que esa información de Genontology es un listado de genes que es producto de un análisis comparativo entre especies. Ahí vamos. Ahí va nuestro experimento. ¿Listo? Y hemos hecho este código para ver si nos sirve para lo que estamos necesando. Ojo, vamos a ir a Genontology. Nuevamente. Genontology es fundamental en genómica comparativa porque indudablemente nosotros tenemos que darle un sentido biológico a la información que tenemos. ¿Ok? Genontology clasifica la información o las descripciones biológicas de las moléculas básicamente en tres categorías que son básicamente son las tres primeras procesos biológicos procesos moleculares y ubicación ¿Listo? Ubicación de esas moléculas dentro de las células. En teoría cualquier biólogo cuando vea esas rutas moleculares que le hablan de la P53 que le hablan de un receptor que lo entiende. Si le hablan de un proceso celular como la apoptosis la glucólisis la protección oxidativa lo entiende. Y si le dicen hipocondria núcleo reticolendoplasmático lo entiende. No necesitamos más. ¿Cierto? Pues a nosotros que los biólogos o los ingenieros sí les presentan a los ingenieros porque el ingenier acá está un tiempo nada que no está aquí. ¿Listo? Pero nosotros sí entendemos ese tipo de información. Es información suficiente. ¿Qué pasa? Como vimos hay mucha información pero entonces esa información tenemos que depurarla. ¿Ok? O como les dije este tipo de resultados más que información que yo pueda interpretar en la pantalla es para que tú veas qué tanta información puedes utilizar para analizar. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que tenemos que descargar los datos. Los datos que están siendo representados allí. Pero no lo vamos a hacer como generalmente hacemos. Copy page. Es decir las herramientas o las páginas web en genómica o en genómicas en general pues la información que se muestra es solamente una parte de un gran contenido de información. ¿Listo? Pero estas páginas web de la NCBI de Inventology que es el Semble o sea otras te dan la opción de que tú puedes acelerar todos los datos. Eso es una buena base de datos. ¿Ok? En efecto si yo estoy aquí en Genómica en Genómica aquí me dan unas opciones de exportación. Cada vez que ustedes hagan un análisis en una base de datos siempre busquen la palabra. Por ejemplo en el buscador exporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa palabra es mágica para mí. Ahí están los datos que necesito para procesar, para analizar. A mí no me interesa lo que me va a hacer la página web. Me interesa los datos en bruto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a descargar solamente este archivo que como es JSON JSON with User Input. Le van a dar click allí y él les va a descargar el archivo. ¿Ok? Y vamos a subir ese archivo entonces a nuestra nube de programación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este ya quedó guardado, ¿cierto? Le todos guardamos esto. Aquí en el menú que les aparece a la mano derecha si le dan click allí van a ir a la opción que dice Files. Es una nube o sea que ahí les va a mostrar los archivos que están ahí en mi nubecita. ¿Ok? Y allí les aparece el icono de cargar que le van a dar upload y van a cargar el archivo que acaban de descargar. Ahí subí el archivo a la mano. En efecto si ustedes verifican lo que les aparece les debe aparecer el archivo que acaban de subir y su programa el código que acaban de crear. ¿Ok? Si quieren veamos ese archivo que acabamos de descargar denle click al que descargamos de Genontology perdón este no es este sí es entonces ah no está mucho más sencillo mucho más fácil de entender cuando es un ingeniero como la carita de whatsapp los ojitos de aquí ya eso es lo mío ¿sí? eso es lo que yo sí entiendo cuando aparecen las categorías funcionales el ingeniero dijo no que es célula que es núcleo mitocondria que es eso tan horrible no entiende ni papá ¿sí? nosotros estamos contentos allí sesgando el estudio hacia lo que nos interesa pero ahí estamos metidos cuando un ingeniero ve esto lo que está viendo ya es información organizada indexada que puede trabajar ¿sí? que puede procesar por eso descargamos este archivo es un archivo que nos va a permitir hacer análisis porque está la información perfectamente organizada ¿sí? está perfectamente indexada obviamente pues no lo vemos en este momento pero yo veo eso ahí y veo como la matriz todo organizada y todo movimiento ¿listo? está perfecto ok pero indudablemente no somos ingenieros somos biólogos entonces necesitamos depurar ese archivo para que lo entendamos nosotros ¿listo? lo de las ciencias de la vida entonces vamos a correr nuestro programa para ver qué pasa que se ve el proceso alguien más para que le pueda ayudar ¿se queda el proceso ¿se queda ahí? lo de las ciencias Listo Vamos a correr el código Pensé que ya lo habían corrido Porque ahí está la instrucción para correr Vamos a ver que dice acá Listo, copiamos el código Y dice Para correr este código debe Escribir en la terminal ¿Qué es la terminal? Python 3 El escribir que tenemos Y el archivo que descargamos De eso Hasta ahora Y eso ¿Qué es la terminal? ¿Listo? Dentro de la página Que tenemos abierta allí Vamos a ver donde dice consola Consola ¿Listo? Y vamos a ver donde dice Bash ¿Qué es la terminal? ¿Sí? La terminal Es simplemente Digamos Un puente Una conexión ¿Sí? Entre un conjunto De herramientas Que yo tengo Creo O instalo en mi computador Con el computador Porque seguramente Ustedes han escuchado El procesador No sé qué La memoria No sé qué Cuántas gigas ¿Sí? Ese es el corazón Del computador Y debe haber Alguna forma Para yo conectarme Directamente allí ¿Listo? Esto que se llama Terminal o consola Nos va a permitir Hacer esa comunicación Y el programa Que le vamos a enviar Al computador Para que él Haga lo que nosotros queremos Es el script Que acabamos de crear ¿Listo? Entonces Siguiendo esa lógica Vamos a colocar La instrucción Que Ah bueno Antes de eso Si ustedes escriben allí LS Les debe aparecer Básicamente tres cosas Es lo que se está mostrando allí Les debe aparecer El archivo que descargaron Y que después Volverán a subir ¿Listo? Y el código que generaron Que crearon A todos les va a aparecer Ojo Aquí estamos diciendo Hemos creado un código Vamos a declarar la información Vamos a correr Vamos a hacer A ver qué nos muestra esto Ustedes van a escribir allí Pitón en inglés Pitón tres Código En este caso Es el nombre Que ustedes le dieron Al programa En mi caso Es código Punto pecho Espacio Y el nombre Del archivo Que es De Gino ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo allí? Simplemente Le estamos diciendo Al computador A través de esta terminal Que ejecute Nuestro programita Se llama Código Punto pey Y al colocar enfrente El archivo que descargamos Es porque Ese programa Lo va a leer Lo necesita para Si ya está perfectamente escrito Entonces le damos Enter Y no debe pasar nada Debe quedar igual Debe quedar así Le damos Enter Y debe quedar así ¿A alguien le salió un error? ¿Le salió alguna cosa rara? ¿A todos? ¿A todos se les quedó igual? Bien En teoría Funciona entonces En teoría Hemos corrido Hemos ejecutado Un programa Un código De computador Para analizar Esos datos Como les digo Es una introducción En la ingeniería Muy básica Porque ya acabamos Ya esa es la parte De ingeniería Vamos a verlo ¿Qué sale de error? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Listo todo? Pasamos a nuestro primer nivel De ingeniería Ya jugamos De ingeniería Hastaamos a nuestro primer nivel Listo Veamos ahora si lo que nos interesa Nosotros vamos acá Al menú nuevamente que aparece aquí Y vamos nuevamente donde dice Files Veamos en el anterior archivo Esa era la maravilla para los ingenieros Veamos que pasó aquí ¿Alguien ve algo diferente? Apareció un archivo nuevo Yo se entendí un poquito lo que está haciendo En el programa Toma el archivo de Genontology Y genera ese nuevo que es el min.tc Si quieren denle click para verlo Vamos a ver que tiene ¿Qué creen que están viendo? ¿Hay algo familiar? Palora importante que mencionas Hay una clasificación Hay una organización De la información que descargamos Es más claro Ver la información así O como estaba el otro archivo Así es mucho más evidente Lo que me está mostrando El resultado de la base de datos ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy viendo una lista De funciones o de procesos celulares O moleculares Que entiendo ¿Listo? Lo que ustedes están viendo acá Es el ID de los genes Que fueron los que yo metí Lo que ustedes están viendo Es Por cada una de estas minis El proceso Y los genes que contiene el proceso ¿Listo? Eso es lo que estamos viendo Ese archivo lo podemos descargar Y ver en Excel Y el Excel lo abre sin ningún problema El archivo anterior No ¿Sí? El archivo anterior Va a seguir siendo ruidoso No se va a poder entender Ni por Word Ni por Excel Ni por nada ¿Listo? Este es Es mucho más amigable ¿Listo? Sin embargo Si somos curiosos Si bajamos Pues tengo 343 Cosas por leer Y tratar de entender ¿Listo? Si bien Pasamos de un listado De 27 mil Símbolos Que eran nuestros genes A un listado De 343 Pues bueno Pues se redujo Muchísimo Está mucho más Más organizado La información Pero pues digamos Necesitamos poder entender esto ¿Listo? En genómica Es fundamental La graficación Hacer Un buen gráfico De la información Que estamos procesando Y analizando ¿Listo? Es fundamental Ustedes lo ven en los artículos ¿Listo? De cómo Se integra toda la información A un único gráfico Y que entendemos ¿Ok? Vemos relaciones Vemos colores Y nosotros entendemos Qué es lo que está explicando El doctor allí Vamos a ver Si podemos hacer algo parecido ¿Ok? Es decir Este archivo Que estamos viendo aquí Que nos muestra Procesos celulares Que nos muestra Los fondos que estamos analizando Y nos muestra Las categorías Tenemos que ver Tenemos que graficarlo De alguna forma ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a la guía de acá Perfecto Ya copiamos el programa Funcionó Y necesitamos ver eso Representado en alguna gráfica Las gráficas en genómica Deben mostrar Información significativa Y entendible ¿Listo? Y esa es la razón Por la que rechazan Mucho a ti ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos quedamos mucho Con las barritas Nos quedamos mucho Con gráficas de correlación En una línea ¿Sí? Y realmente La información genómica Ya ha trascendido mucho Es No se puede hacer De esa forma Deben haber formas distintas De graficación De esa información Masiva Claro Si estamos hablando De pocos genes Claro Aplica todas Las gráficas Que conocemos Estándar Pero cuando estamos Hablando de genómica Y genómica comparativa Pues ya son demasiados Dados Hay que verlo de otra forma Entonces les traje Hoy una herramientica Para que podamos ver Esos datos La herramientica Está ahí abajito Dice Como revigo ¿Listo? ¿Listo? Y como dice La herramientica Entonces Esa herramienta ¿Listo? Permite visualizar Información obtenida De genómica Vamos a ir aquí Al archivo Que generamos Va nuevamente Donde dice Files Y vamos a descargar El archivo Que se generó Vamos a descargar El que dice TDSB Ese archivo Que se descargó Si necesito Que lo abran En Excel Porque Vamos a tomar Solamente Una parte Del archivo Entonces Si quieren Abran Excel Y arrastran El archivo Y abran el archivo Ahora abran En Excel Una pestaña de Excel Y abran Donde se descargó El archivo Y arrastran El archivo Que se generó Para que vean Como les digo En este caso Ya Excel Puede procesar eso Y seguramente Los que somos hábiles En Excel Pues podemos hacer Gráficas con columnas Eso que estamos viendo aquí Son los genes Que tienen la categoría funcional Y los genes tuyos Que están dentro De la categoría Y un valor Asociado a qué tan confiable Es Eso que se está viendo aquí Ok Pero nuevamente No, yo quiero ver eso Representado en una gráfica Entonces lo que vamos a hacer Es copiar Solamente las dos columnas Las dos primeras columnas La A y la B Y esas dos columnas Las vamos a pegar En la página Que les compartí ¿Qué estamos haciendo Para ir entendiendo un poco de eso? Entonces Tenemos un listado de genes De ustedes Genémica comparativa Queremos ver Qué información celular Molecular O de ubicación Es significativa En estas moléculas Para eso Utilizamos Genontology Descargamos los datos De Genontology Eso es demasiada información Necesitamos hacer Un script propio Hicimos el script propio Ese script generó Una tabla Que fue la que vimos En Excel Y ahora queremos Graficar todos esos datos Porque siguen siendo muchos Eso es lo que hemos hecho ¿Listo? ¿Ya todos vamos aquí? Para los que vamos aquí Le van a dar En Start En la parte inferior Todos lo dejan por default ¿Cómo llegará a ese listado De genes? Depende mucho De la pregunta biológica ¿Sí? Indudablemente Si me interesa Si estoy hablando de plantas Si me interesa Estudiar genes de resistencia Pues indudablemente Dentro de mi genómica comparativa Debo hacer un filtro Para quedarme solamente Con las genes de resistencia Vamos a hacer un filtro Vamos a hacer algo Vamos a hacer un truco porque creo que como estamos haciéndolo todos, está muy lento. Entonces no copiemos todas las listas, no copiemos, no sé, las primeras 100, si quieren. Voy a hacerlo yo para que sea más rápido y puedan ver el resultado. Está muy lento. Creo que ya me salió. ¿Varios están aquí lo que yo estoy viendo? Por favor vayan donde dice el gráfico interactivo. Y por favor habilitan el plugin de Flash. Le dan clic ahí donde dice Get Flash. Les aparece este icono de acá. De bloqueo. Le dan clic allí. Le dan Administrar. Y aquí hay una opción para habilitar. La habilitan. Y me sacó. Le dan Actualizar otra vez donde estábamos. La habilitan. La habilita. Hi, chau. ¿Cómo estás? Gracias. ¿No han podido ver lo que está saliendo? ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es lo que está pasando aquí? ¿Listo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la representación gráfica del resultado de Dylan Torrey. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes están viendo en este caso es agrupación. Y es donde las categorías están más próximas y probablemente están relacionadas. Nuevamente, Dylan Torrey le da una descripción funcional a cada una de las moléculas de X o Y organismo. Y esa descripción, esa función biológica que le está dando, cuando es procesada, pues nos permite hacer esas agrupaciones. Es de esperar que cuando yo paso el mouse por esas categorías, los procesos que comienzan a aparecer allí o que me mencionan son idénticos. O bueno, no idénticos, hacen parte de lo mismo. Aquí lo vemos, metabolismo, 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 por acá aparecen otros. Y todos están relacionados. ¿Listo? Y esta misma herramienta nos permite ver de forma gráfica relaciones. Y por ejemplo, acá nos está mostrando una red de interacción. Nos permite ver una red de interacción que nos va a conectar a esos procesos celulares. ¿Qué es lo que nos permite esto? ¿O para qué nos sirve esto? Claro, yo tengo un listado de genes, un listado de moléculas que quiero analizar, quiero ver funcionalmente cómo se relacionan, qué tienen de interés. Entonces, cuando utilizo estas herramientas y comienzo a ver estas operaciones, entonces yo comentaba como respuesta a eso. Ah, muchas de esas moléculas en efecto son relacionadas con estos procesos celulares. ¿Listo? Y nuevamente, yo lo que tengo que comenzar a inferir es, bueno, esos procesos ya están agrupados y organizados de forma mucho más de durada que lo que yo pueda hacer a mano. Entonces es mucho más confiado. Bueno, sobre esto, ahora sí yo puedo hacer como, meter mi pregunta biológica y comenzar ahora sí a explorar. Ah, es que yo quería ver problemas metabólicos dentro de esa célula, quería ver alteraciones en la funcionalidad de la célula para el proceso. Entonces, ahora sí ya comienzo a interpretar este tipo de figuras. ¿Listo? Y ya puedo ir ubicando los procesos que me interesan. Acá creo que al final también, es donde dice Big Map, está mucho más fácil todavía. Bueno, está mucho más fácil. Exacto. Eso. En donde están mucho más organizadas los procesos celulares por bloques. Entonces, claro, claramente. Tengo 27.000 genes, 300 categorías de genontología, pero de esos 27.000 yo estoy haciendo un experimento en plantas para ver crecimiento celular. ¿Sí? O para ver exploración. Entonces, sobre esta tabla, yo ya puedo ubicar esos procesos de forma mucho más asertiva. ¿Listo? Ya no por lo que yo crea, no. Ya se me están dando las categorías como están bien anotadas y obviamente yo puedo seleccionar. ¿Listo? Esa es la ventaja, indudablemente, de hacer código. ¿Por qué? Porque llegar a la conexión entre genontology y ese tipo de herramientas, pues, esos pasos intermediarios, pues, no los vamos a encontrar. No vamos a encontrar algo que nos diga que descarguemos de genontology y nos conecte con esta base. ¿Sí? Es muy raro. ¿Sí? Como les digo, nos concentramos, la gente que trabaja en informática se concentra más en el desarrollo de la herramienta, más que en la conexión con otras. ¿Listo? Y ahí, obviamente, tenemos limitaciones. Cuando entramos aquí, entonces, pues, ya va a ser mucho más sencillo el análisis y aquí vamos a poder explorar de forma mucho más precisa los resultados. ¿Ok? Vamos a seguir, entonces, con lo siguiente. ¿Sí? Resulta, pues, que ahí tenemos nuestros genes. Muy bonito. Ya vemos unas categorías. Muy bonito. Pero, pasa algo cuando estamos haciendo investigación científica. Y es que hay que soportar eso. Hay que soportar. Lo que estamos encontrando en esos análisis de bases de datos, tenemos que soportar. Tenemos que darle peso. ¿Listo? Digamos que nuestros datos nacen de un experimento. Estamos haciendo un estudio en un invernadero por unas plantas. Y ahí seleccionamos algunas genes. Entonces, o en nuestros medios de cultivo de bacterias, obtenemos algunas genes. Hacemos unas transacciones, obtenemos esa información. Metemos esto acá. Y, entonces, ya hemos encontrado algunos procesos de interés. ¿Listo? Ahora, necesitamos soportar la relación o las relaciones que podamos establecer. Entonces, yo quiero saber, o yo quiero relacionar, o quiero soportar el hecho de que la presencia de X o Y moléculas son las que están determinando de que esas plantas no crezcan, esta bacteria se muera, o que estoy asociando, comparando dos organismos y estoy viendo que un organismo tiene un conjunto de procesos únicos o propios de él. Muchas preguntas. ¿Listo? En ese sentido, aparece algo muy importante en la genómica y es que tenemos que establecer correlaciones. ¿Sí? Tenemos que poder soportar lo que estamos observando de forma, digamos, estadística o matemáticamente demostrable. ¿Cómo se hace eso? ¿Listo? Miren que hasta aquí tenemos ya una primera imagen para nuestro paper. Si estuviéramos haciendo el paper. ¿Sí? ¿Qué categorías? Perfecto. Hicimos el análisis genómico comparativo de Arabidopsis con otra especie. ¿Listo? Tenemos ese cuadrito. Estos son los procesos celulares que son comunes o no. ¿Listo? Los estamos señalando y ahora yo quiero saber si esos procesos tienen alguna relación con algo que yo estoy evaluando en mi laboratorio. ¿Listo? Eso significa entonces que esto lo tengo que convertir a otro tipo de archivo. A otro tipo de archivo. Si yo voy nuevamente al archivo que estamos trabajando, que es este. Que es el que está siendo graficado, el que se puede graficar. ¿Sí? Yo tengo que reconocer en este tipo de archivos producto de análisis genómico es si puedo hacer relaciones o correlaciones entre los datos. ¿Listo? ¿Cómo lo hago? Pero de hecho aquí ya nos están mostrando una relación. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que para una categoría están todos estos genes. O sea que todo eso lo están relacionando. Y ahí es la relación. ¿Listo? Y es la que está siendo graficada. Pero además de eso, si yo me pongo a ver con detalle esto, también veo que hay genes que se replican en este categoría. Eso quiere decir entonces que yo podría establecer otro tipo de relaciones. Por ejemplo, ver cuál es el gen que es común a todos los procesos. O cuáles son los genes raros, que no están en todos, sino solamente en algunos específicos. Ya depende de mi pregunta de investigación a qué hago, a qué le hago como más profundidad. ¿Ok? Pero eso tengo que convertirlo entonces a datos que pueda evaluar. Vamos a hacer un ejemplo aquí de cómo yo convierto esto a datos numéricos que pueda analizar y procesar. Y hago un soporte estadístico o matemático. ¿Cómo se hace eso? Nuevamente, entra el código. Ojo. Dentro del archivo hay información que yo puedo relacionar. Pueden ser genes, pueden ser procesos, pueden ser números, porque vemos que hay números allí. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora... ¿Cómo va a hacer? Ah, yo. Bueno... Pero dice que hay un evento en el auditorio. No lo entendí aquí o allá, pero terminamos. Terminamos en 10. Hagamos. ¿Me gusta? Listo. Oh. Resulta que dentro de ese archivo, y no solamente eso, entre cualquier... Aquí pasa algo muy interesante, y es que en los archivos biológicos, que contienen información biológica, y que tratan de relacionarlas con información dinámica molecular, no sé si ustedes lo han visto, pero esa información es bastante extensa. ¿Sí? O sea, son muchas descripciones, muchos procesos, mucha información... Que leyéndolas entiende, pero sigue siendo muy densa. Y ese es el dolor de cabeza para los ingenieros, porque eso tienen que volver la base de datos que puedan ser analizadas y procesadas. ¿Listo? ¿Qué pasa? Esa extracción de la información que está contenida en esos archivos, se puede hacer de una forma, digamos, dirigida. Es decir, en este caso, vamos a analizar los genes. ¿Sí? En otro caso podría ser no analicemos los genes, analicemos las rutas. En otro caso podría ser no analicemos los genes de las rutas, sino que analicemos simplemente las frecuencias que aparecen allí. ¿Listo? Eso significa que dentro de las herramientas de mi informática para analizar información genómica, yo tengo que tener preguntas muy concretas para saber qué voy a obtener de esos archivos. ¿Listo? En este caso, el script o el programa que ustedes ven ahí es un programa que va a hacer un análisis sobre los genes. ¿Ok? Va a ser información de genes y va a tratar de establecer correlaciones entre genes para que esas correlaciones ya se conviertan en números que puedan ser procesadas mediante un paquete estadístico como el que ustedes conozcan. A partir del mismo archivo. Como ya me aprendieron a correr un programa, vamos a correr este. Vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar el código que está escrito ahí. Voy a ir a la página donde teníamos. Vuelvo nuevamente a donde estaban mis archivos. Nuevamente voy a crear un programa nuevo. Voy a llamar código 2, en mi caso. Así quiero que se llame. Ahí está la hoja en blanco. Después de 15 minutos de programación, ahí quedó nuestro código. Listo, quedó nuestro código de computador. Lo guardamos y vamos a correrlo. Entonces, nuevamente acá, vamos donde dice Consolas. Si tienen aquí varias cositas como en X, denle X a todas, para que no les genere error. Y vuelvan a tirar batch. ¿Todos estamos ahí? Vamos a ver. Nuevamente, si quieren verificar, le dan LS, escriben LS, Enter, y les debe aparecer. En mi caso, código 2, quedó perfecto. Este nuevo código va a trabajar con el archivo que generó el código anterior. O sea que, cómo escribimos la instrucción para que se ejecute este programa. Python 3. Nuestro código. Espacio. Y el otro archivo que se generó que termina en .ts. En mi caso, código 2.py, espacio, análisis, punto, listo, punto, t, si está bien, le damos Enter. No debe aparecer nada, pero perfecto, no pasa nada. No hay ninguna. Hasta ahí. ¿Todos vamos? Verifiquen nuevamente si salió algo nuevo, si apareció algo nuevo en nuestra carpetita en la nube. Vamos a ver. Files. ¿Será que apareció algo nuevo? En efecto, apareció un archivo nuevo. No, un archivo nuevo, no, es hc.tsb. Si le dan clic aquí para ver ese nuevo archivo, ¿a alguien le gusta la matemática y la estadística? Todos, todos nos gustan. ¿Por qué lo digo? Pues porque cuando ves un estadístico, se le hacen de ojito a una matriz, una matriz de datos correlacionados sobre los cuales yo puedo meter análisis estadístico, puedo hacer acá calcular por medios, medida en la nueva, es una matriz. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Ese archivo que habíamos visto, producto de Gino Entology, ahora nos colocamos aquí, nos colocamos aquí los procesos y una serie de columnas que contienen los genes. Entonces, ¿qué estamos relacionando? Todos los genes con todos los procesos. ¿Listo? ¿Qué representará el 1 o el 0? En este caso, es algo muy sencillo, pero representa presencia o ausencia. Ese número, dependiendo de mi experimento, lo puedo cambiar. Si yo estoy tratando de evaluar nuevamente la transformación de unas bacterias, entonces valores específicos que yo evalúo en el laboratorio los puedo reemplazar con el gen que pueda estar asociando al proceso. ¿Sí? Si estoy haciendo metagenómica o análisis un poco más robustos, pues eso puede, el número puede decir cuántas veces está representado ese gen en 50 bacterias. De las 50 está en 4, de las 50 está en 10, etcétera, etcétera. Ese número, realmente podemos transformarlo a muchas cosas. Perfecto. Cuando viene el estadístico y dice eso, no, la maravilla, eso es lo que necesitaba, sobre eso podemos hacer diferentes tipos de análisis. Es una matriz. Entonces, lo que va a pasar es que tenemos que hacer análisis sobre esos datos. Vamos a tratar de, ahora que ya tenemos una matriz con valores numéricos, hacer análisis robustos que nos permitan dar soporte a nuestro trabajo, a nuestra investigación. ¿Ok? Vamos a hacer nuevamente nuestra guía, debajito del código aparece algo que dice mapa de calor para correlación. Ahí les aparece una página. Vamos a hacer la gráfica del paper, la definitiva con la que nos aceptan el paper. ¿Sí? Entonces, vamos a descargar el archivo que se generó, vamos a ir nuevamente a nuestras páginas. Voy a descargar el archivo HC. ¿Ok? y voy a cargar ese archivo dentro de esta página. Ahí me lo cargó sin ningún problema. Y voy a ir a la parte donde dice interactivo. obviamente no se ve tan bonito porque metimos toda la matriz, pero se puede hacer un filtro previo. ¿Sí? pero seguramente muchos sí han visto este tipo de gráfica en los artículos. Gráficas de correlación. Seguramente lo han visto mejor así. recolor así y rojo. Aquí lo que estamos viendo son grupos de datos, grupos de datos que tienen patrones comunes. En este caso, el grupo son nuestros genes que tienen en común un patrón funcional. Y eso es la maravilla. ¿Por qué? Aquí lo estoy más claro. Porque estoy diciendo que estas categorías de acá son comunes a este conjunto de genes de acá. y aquí este valor rojo o el color rojo me está indicando que la correlación que se está estableciendo entre esas funciones y esos genes es alta. ¿Listo? No me creen. Pues en la parte de abajo aparece la medida estadística aplicada. Medidas de dispersión o de correlación. Una distancia euclidiana. El famoso Pearson. Correlación de Pearson. O sea, a partir de esa matriz yo meto esa matriz dentro de este programa que es una función estadística y puedo aplicar diferentes modelos de análisis estadístico para poder correlacionar mi caso. Y en efecto que ese es el que evitaba que podamos hacer ese tipo de análisis y de correlación. Puedo hacer por ejemplo lo que me están mostrando aquí que es una agrupación jerárquica. Es decir, que me muestra cuántos grupos están cuántos grupos de datos son significativamente estrechos o relacionables cuántos no. lo puedo hacer ahí me lo está haciendo a nivel de los procesos metabólicos pero celulares, perdón, pero lo puedo hacer también a nivel de genes. Aquí le coloque columnas. Y se pegó, pero bueno, ahí me, después de que procese me va a mostrar otra agrupación jerárquica en la parte superior. ¿Listo? Entonces nuevamente, esto es mucho más interesante en un artículo porque usted puede decir, mire, yo me quedé con estos genes que están aquí. Este gen de la telomerasa, 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 estos genes que se encuentran dentro de este grupo de acá o algunos que son raros que están por acá en esta parte o un grupo grande relacionable y son esos procesos específicos. Yo puedo decir que si dentro de mi matriz yo cambio esos valores de uno por valores fenotípicos o que estoy evaluando, pues lo que va a pasar aquí es que ya puede ser una extrapolación de la correlación que me está mostrando esto al evento fenotípico. Entonces yo podría decir que el grupo que se está formando ahí con estos genes resulta que los genes son los sensibles a los que están transformando, a los que están viendo afectados y son estos los procesos celulares y moleculares los que nos interesan a los que pueden estar determinando esto. Aquí ya quedó mucho más bonito, aquí ya le tomo la foto para el artículo, ahí quedan los datos perfectamente agrupados aquí ya me estamos haciendo una agrupación de genes, una agrupación de categorías funcionales y ya yo me quedo o hago el análisis sobre los grupos más interesantes. De hecho creo que esta puede ser un mapa, tú a ver si lo puede hacer aquí. Me parece que yo solamente quiero publicar ese cluster, lo amplifico y puedo ver de forma más específica las categorías y puedo ver los cienes de forma más específica. Nuevamente, este tipo de análisis, este tipo de brujo de análisis lo que quiero que también nos quede de este taller es que tratan de representar información genómica de forma significativa, o sea que realmente muestren algo interesante. ¿Listo? Y para hacer eso pues indudablemente tenemos que meter la mano un poco, tenemos que ordenar un poquito de código para poder como organizar esa información y esos datos y para que estas herramientas estadísticas poderosas, obviamente esto es una única análisis que se puede hacer, pero ustedes saben que en Excel, en MATLAB, en R se pueden hacer muchos más análisis siempre cuando usted le dé una matriz a ese tipo de software y ya obviamente se pueden hacer cosas mucho más profundas. Pero en principio va a ser lo mismo, tengo mis correlaciones, se llama la mano de genómica comparativa y podría decir como conclusión de esto que después de esa genómica comparativa entre arreglista italiana y humano, por decirlo así, esta categoría es la más representada y los procesos que se están conservando entre las especies serían los que están utilizando. Y de esa forma queda mucho más específico el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta. Listo. También les dejo allí un último link para que digamos entiendan que hay múltiples tipos de análisis funcional que se pueden hacer. Hay múltiples herramientas para poder hacerlo. Siempre obviamente hay que buscar la forma de conectar las herramientas. Pero a nivel funcional, a nivel de genómica funcional, lo que vamos a encontrar es un montón de diferentes categorías para hacer análisis del organismo de interés. No es el caso humano, pero estamos hablando por ejemplo de bacterias, por ejemplo, evaluar la virulencia. ¿Sí? ¿Qué tan patogénica es o no una bacteria? Estamos hablando de plantas, estamos hablando de, bueno, plantas, mecanismos de resistencia, para decir qué factor se puede hacer. O sea, se pueden hacer muchos tipos de análisis funcional y eso significa que esas matrices que yo construyo las puedo enriquecer con información de mi organismo que me puedan prestar. El resultado va a ser un mismo correlación. Bueno, si no tienen preguntas entonces vamos a dejar ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.